Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión del módulo 1 de nuestro curso El pasado prehispánico en la creación moderna y contemporánea. El tema de hoy es miradas sobre el arte indígena, vanguardia y primitivismo en la expresión artística moderna y damos la bienvenida a la doctora Itzel Rodríguez Mortellano. Gracias Itzel por estar aquí nuevamente. Vamos a recordar algunos de sus datos, ella es licenciada en historia y doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedica a la investigación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México. Su área de especialización se centra en el muralismo mexicano, en particular estudia la obra de Diego Rivera y de José Clemente Orozco. Ha abordado el asunto de la apropiación y resignificación del legado de la antigüedad indígena mesoamericana en el arte moderno. Ha sido docente del Centro de Arte Mexicano y del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Fue co-curadora de la exposición El Arte a la Vida, Educación Artística en el México Postrevolucionario 2012 para el Museo Nacional de la Revolución. Actualmente imparte el seminario Imágenes y Conocimiento Histórico en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones podemos mencionar Los Teules, Pintura de Historia y Alegoría de la Violencia, publicado en el libro Orozco y los Teules en el año 2017 por el Museo de Arte Carrillo Gil. Itzel, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy estamos concluyendo este módulo y el próximo 17 de mayo daremos inicio al segundo módulo que está dedicado al tema de la contemporaneidad. Pues bienvenidos nuevamente y comenzamos. Muchas gracias Silvia. Gracias a ustedes que están aquí. Me da mucho gusto verlos de nuevo. 10 de mayo. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, yo voy a terminar el periodo moderno porque llego más o menos de lo que vamos a hablar hoy como hasta la década de los 50. Voy a pasar un poquitín a alguna obra por ahí de los principios de los 60. Pero la idea del programa es que sea la etapa moderna como hasta los 50 y a partir de la próxima sesión que será el 17 de mayo, ya van a empezar a ver pues lo que es contemporáneo, como de los 60 hasta acá. Y en esta sesión toca hablar de estas… de este otro acercamiento hacia lo prehispánico, hacia el pasado indígena, pero desde… más desde un ámbito propiamente artístico, que es el de los lenguajes, bueno, de las vanguardias artísticas, pero también de esta mirada que tiene que ver con un concepto que vamos a explicar en un ratito, que es el primitivismo. Entonces, en esta sesión lo que vamos a platicar es, vamos a volver a revisar toda esta primera mitad del siglo XX, ya no enfocándonos tanto en la elaboración que hace el nacionalismo de lo indígena, qué función cumple para el México revolucionario y posrevolucionario. Ahora vamos a ver cómo las formas indígenas, propiamente desde los volúmenes, las diferentes representaciones, sobre todo de la mitología, se van a incorporar a un lenguaje artístico moderno e incluso vanguardista. Para empezar, debemos comenzar, pues como siempre, por el siglo XIX, para hablar del siglo XX. Les traje esta imagen, me parece como paradigmática, porque la vimos en la sesión, en la sesión que estuve con ustedes, creo que todos, casi todos estuvieron esa vez, sí, ¿verdad? Entonces, me voy a estar refiriendo a conceptos que ya vimos, ya… algunas imágenes que ya vimos, pero las vamos a ver ahora desde el otro ángulo, no tanto desde lo ideológico, sino desde lo artístico. Esta traje… les digo que traje esta imagen, este cuadro de Leandro Isaguirre, de 1893, porque fue una… es una imagen paradigmática, es una pintura paradigmática de la concepción que tiene el porfiriato del pasado indígena. Este cuadro fue muy famoso, fue un cuadro que expusieron en diversas ferias universales y algunas de las características que vale la pena notar, para que ustedes vayan viendo las diferencias, digamos, no solamente en la concepción del pasado indígena que tiene la modernidad, sino también en la forma de tratarlo desde el lenguaje visual, es que este cuadro alude a un momento histórico, no, es cuando el suplicio de Cuauhtémoc. Y lo que… este género de pintura, pues se denomina pintura de historia, porque realmente toma un pasaje del pasado y lo trata de recrear, digamos, en su mayor veracidad histórica. Ahí están, bueno, la ropa de época, la ropa de época de los… tanto de los conquistadores como de Cuauhtémoc y el personaje que lo acompaña, están aquí… ahí está el monolito, que es una pieza arqueológica. Y digamos que el autor lo que quiere es recrear ese pasado. También reconocemos otras peculiaridades del lenguaje, que son… es una imagen bastante clasicista, es producto de la Academia de San Carlos, es un lenguaje que tiene que ver con la convención del arte en ese momento, vemos pues un espacio abierto en perspectiva, es una perspectiva como una ventana, como si estuviéramos nosotros observando esa escena, ¿no? Eso es lo característico de la pintura de historia del siglo XIX, que propone la escena, es una puesta en escena en realidad y lo propone como si nosotros pudiéramos observar desde una ventana lo que está sucediendo en ese momento. Eso es una característica de la visión del pasado del porfiriato, porque para el porfiriato el pasado indígena es eso, es algo que está en el pasado, que ha sido superado, que forma parte de la nacionalidad, que es un pasado, podemos decir, glorioso, que tiene sus héroes, que tiene toda una historia que se está rescatando en ese momento durante el porfiriato, que es importante porque ya tiene una visión científica del pasado indígena, pero sin embargo no se considera algo que se deba atraer hacia el presente, forma parte, digamos, de lo que constituye a México como nación, pero queda en un tiempo que ya pasó. Una de las características importantes del periodo, digamos, de las primeras décadas de revolucionaria y posrevolucionaria es ese cambio de paradigma en donde el pasado no se queda necesariamente solo en el pasado, sino es un pasado que tiene una continuidad hacia el presente. Les traje estas otras dos imágenes que ya habíamos visto sobre la colección de antigüedades del Museo Nacional, que es donde estaba antes, junto a lo que se abre el Palacio Nacional en la calle de Moneda, ahí estaba el Museo Nacional antes, y por allá la visita a Teotihuacán del Congreso de Americanistas en 1910. Teotihuacán la restauraron en este año de 1910, que es la conmemoración del inicio de la independencia de México, para enseñarla a todos los visitantes extranjeros que llegaron a las fiestas del Centenario. Había un orgullo en el Porfiriato para mostrar lo que se denominaban las antigüedades mexicanas. Entonces, vean cómo estaba, pues ahí puestas todas un poco sin este criterio más científico de catalogación, de cronologías, de diferenciarlas por las diferentes culturas, era una especie como de cuarto donde ponían un poco todo lo que se encontraban y sobre todo, pues predominaba la escultura mexica. Entonces, hay esta visión, por un lado que ya se empieza a desarrollar lo científico, esta visión del pasado, muy de la filosofía de la historia de ese momento, que es el positivismo, en donde el pasado está en el pasado, hay que preservarlo como antigüedades, como digamos, como una constatación así material de lo que fue, pero está en el pasado. Igualmente, pues la restauración la llevó a cabo un arqueólogo del Porfiriato que se llamaba Leopoldo Batres, y la idea era que México como nación moderna, que es como se presentaba ante el mundo, tenía un pasado glorioso, tenía una civilización en las raíces históricas de la nación. Como vemos, bueno, como vimos, estas representaciones de lo indígena del pasado, pues tuvieron diferentes maneras según quién lo representaba. Uno de los primeros artistas que representó al pasado, de una nueva manera, digamos, fue Saturnino Herrán. Saturnino Herrán fue maestro de la… era maestro de la Academia de San Carlos, de hecho, fue maestro, por ejemplo, de Raufino Tamayo, fue maestro también de Orozco, de José Clemente Orozco, y Saturnino Herrán estaba más asociado con un grupo que se llama el de los modernistas, y tenían una noción, pues más de la nación, una noción como más espiritual de la nación. Había una concepción de que México, además de ser un país que se está desarrollando esta idea de que es un país mestizo, además es un país que tiene un sello, digamos, de espiritualidad que viene del pasado indígena. Y Saturnino Herrán, en este estilo, en este lenguaje muy de fin de siglo, un lenguaje que se le puede denominar modernista, pero también adquiere el nombre, según el lugar, de Art Nouveau, es un lenguaje que habla, justamente le da las características que tienen estos cuadros, por ejemplo, esta sinuosidad de los cuerpos, que se ve en la curva, es una predominancia de la curva, le da mucha sensualidad a las figuras, esa es una característica del modernismo o del Art Nouveau, el exotismo es otra característica, es una recuperación de unos indígenas mexicanos, pero también tienen este sentido muy de lo exótico, lo que es diferente a la civilización occidental, eso le da también un carácter como de una especie de espiritualidad, aunada a la sensualidad. Vean cómo, de este lado tenemos este que se llama la raza dormida, es un dibujo, tiene los ojos cerrados y está en una posición como de ensoñación, como de… incluso la misma calidad del dibujo, que es como un poco borrada, como una especie de… sí, como… no hay una claridad, como por ejemplo en el suplicio de Coutemoc, en donde están todos los elementos bien identificados y hay una nitidez de la imagen, aquí está un poco como entre nubes, como si fuera un sueño, y le da… habla de ese sentido, como esa visión introspectiva del personaje que está aquí. Entonces, estas características corresponden a una sensibilidad, pues más del modernismo, de un modernismo que busca la estilización, la sensualidad, la elegancia, muchas de estas imágenes que se hacían para el modernismo, tenían que ser… se usaban como decoración de edificios también, en murales, pero no en murales como los que nosotros ahora conocemos de fresco clásico, sino eran murales pintados sobre tela y se colocaban en los vestíbulos de los edificios. Este de hecho, este de este lado, es un estudio preparatorio para un mural que se iba a hacer en el Teatro Nacional, ¿se acuerdan del acuatlico de transformada que tenía el Cristo? Esto, como incorporado a la piedra, bueno, pues este es un fragmento de ese friso. Creo que traigo… Ah, sí, traigo más. El uso del dorado, por ejemplo, este uso del dorado es muy… le da un sentido de elegancia, de imágenes refinadas, o sea, son indígenas, vemos los elementos, pues digamos, que le da este sentido de que es del pasado, vemos los escudos, vemos la ropa, los arcos, el penacho, pero todo está inmerso como en un ambiente de sensualidad y exotismo, muy típico del fin del siglo francés. Este mismo tratamiento que vemos en estas imágenes, de dorados, de sensualidad a través de la curva, de cuerpos muy esbeltos, muy delgados, también se le daba, por ejemplo, a otras regiones del mundo, que para los franceses, que era, digamos, que la metrópoli cultural, eran considerados exóticos, por ejemplo, para los japoneses, es la época, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando Van Gogh pinta muchas estampas japonesas en sus pinturas, y las incluye por ahí como detalles, y tienen este mismo sentido como de… como de una huida de la civilización, digamos, europea, a partir de ciertas culturas que se consideraban, pues, como misteriosas y hasta enigmáticas, ¿no? Este es el tratamiento que Saturnino Errán, no tiene, no busca una reconstrucción histórica, como vimos con Leandro Izaguirre, Leandro Izaguirre quiere hacer hasta cierto punto, una reconstrucción histórica del momento, en que a Cuauhtémoc le queman los pies, pues aquí no, aquí es más, tiene un sentido decorativo, un sentido suntuoso, sensual y exotista, y sin embargo, pues, podemos reconocer, pues, la belleza, la belleza que también imprime Saturnino Errán en los cuerpos y en la composición. Por cierto, no lo dijimos, pero si tienen cualquier duda o comentario, mientras estamos viendo cualquier tema, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra, si no hay que esperarnos hasta el final, si no se nos va la idea. Entonces, 1910 es un año importante, estamos, pues, en pleno década revolucionaria, porque es cuando Manuel Gamio, este arqueólogo, que después vino en antropólogo, y que tuvo una importancia política de bastante impacto en diferentes niveles, Manuel Gamio publica este libro tan, tan, tan importante para nuestro tema, que es el de Forjando Patria. Forjando Patria es una recopilación de artículos que Manuel Gamio iba publicando aquí y allá, y es un libro que llegó a las manos del Álvaro Obregón, cuando fue presidente, y que tuvo sobre todo impacto en políticas públicas de un departamento que se fundó en esos años, que se llamaba el Departamento de Antropología, que era el antecedente del Instituto Nacional Indigenista, y que estudiaba las comunidades indígenas de México. Bueno, en este libro de Forjando Patria, aparecen una serie de artículos de diferentes temas, todos tienen que ver con las comunidades indígenas, sobre todo tiene una misión este libro, por eso se llama así, Forjando Patria, la misión es procurar, hablar de México como nación, en términos del mestizaje, habíamos visto que el ideal de Manuel Gamio y de este libro, es sobre todo procurar o promocionar, podemos decir, la idea de que México es un país mestizo, un país mestizo en lo racial, un país mestizo en lo cultural, y se quiere procurar que sea un país mestizo, digamos en lo económico, es decir, que no haya tantas diferencias sociales y que haya una mayor homogeneidad. Homogeneidad es la palabra que engloba este ejercicio de reflexión sobre qué es México como nación. En este libro aparecen estas dos imágenes que ya les había mostrado, aunque no aonde tanto en este tema, pero ahora sí nos interesa por el tema de nuestra charla de hoy, que es, aparecen dos esculturas de la cultura mexica, de este lado tenemos el caballero águila y de aquel lado es la cabeza de la Coyoshauti, allí abajo, bueno yo no lo vería porque no tengo muy buena visión, pero tal vez ustedes alcanzan a ver, que dice, abajo del caballero águila dice, Gamio hizo una encuesta, ¿qué le parecía a las personas estas dos esculturas? Dice, el caballero águila a la mayoría de la gente le gusta, la mayoría de las personas consideran que es una escultura bella y les parece por supuesto arte. La escultura de allá, Coyoshauti, que es totalmente otro, digamos, otro patrón estético, le parece a la mayoría de las personas fea, a nadie le gusta y nadie lo considera arte, entonces vean cómo él aborda uno de los, digamos, principales problemas de la percepción estética del arte prehispánico a principios del siglo XX, y es que lo que tiene, digamos, una cierta parecido o una cierta identidad con el arte occidental, incluso incluido, digamos, más sobre todo con lo clásico, le parece a la gente común y corriente, le parece que cumple con ciertos parámetros de belleza y artísticos, y por eso les gusta, y lo que no cumple con esos parámetros occidentales de belleza y de clasicismo, no les gusta, ¿sí? Entonces Gamio dice, eso es lo que nos pasa a nosotros que somos un país colonizado, siempre hemos tenido, digamos, los modelos artísticos y los modelos de pensamiento de occidente, y tenemos que aprender a reconocer lo nuestro, a comprenderlo, y a identificarlo como algo que también es valioso, ¿sí? Si la mayoría de la gente se va por escoger, la mayoría de los encuestados de Gamio, pues obviamente les decía, ¿cuál te preferirías? ¿cuál prefieres? Pues todos escogían el caballero águila. Entonces decía, si la mayoría de las personas se va con un criterio occidental, no vamos a poder reconocer lo que es lo mexicano en nuestra raíz histórica, tenemos que acercarnos a nuestras propias configuraciones del pasado, darles valor, comprenderla sobre todo, y de ese modo vamos a poder irnos aceptando mejor como lo que somos, un pueblo que tiene una herencia occidental, pero que también tiene una herencia indígena, ¿sí? Entonces, este primer experimento que suena, pues quizá muy inocente, un poco ingenuo, en donde dice, los mexicanos preferimos lo occidental, porque no hemos aprendido a valorar lo indígena, ¿sí? Esa es una tarea que tenemos por delante, dice Manuel Gamio, es una tarea que los gobiernos que vienen ahora, tienen el derecho de enseñar a los demás mexicanos a comprender lo indígena, para poderlo valorar, ¿sí? Bueno, pues este ejercicio, que tiene como finalidad hablar de cómo México, bueno, Gamio veía México como un país dividido, un país que no acababa de integrar, digamos, estos dos hemisferios, de lo occidental y lo americano, ese va a ser uno de los problemas que vamos a ir viendo a lo largo de las obras que vamos a presentar a continuación, porque es justamente este, digamos, este dilema que tienen entre los artistas y los diferentes intelectuales mexicanos, acerca de cómo reconocer lo mexicano, lo propiamente lo que viene de nuestra raíz histórica indígena, sin, digamos, sin imponerle un gusto occidental, totalmente occidental o clásico o convencional de la academia, ¿sí? Ese es un problema que vamos a ir viendo desarrollarse a lo largo de las diferentes obras. Además, otro problema es el reconocimiento de los valores inherentes a lo indígena del pasado, nosotros desde nuestra contemporaneidad o incluso los modernos del siglo XX, pues veían las obras indígenas siempre pues con los filtros de su momento presente, nosotros vemos todo lo que está en las salas de arte prehispánico con nuestros propios modelos visuales del arte que a nosotros nos han enseñado, ¿sí? Es difícil poder reconocer el arte prehispánico como lo hicieron los pobladores del México antiguo, o sea, no hay manera de que nosotros podamos tener esa mirada porque nosotros vivimos en otra época, ¿sí? Entonces, Manuel Gamio identifica ese problema como un problema que nos impide ver el pasado como es, ¿sí? Siempre con un, digamos, con un visor occidental deformando ese pasado, ¿no? Entonces, ese es un problema de corte, digamos, pues, que tiene que ver con el cambio de paradigma en relación al pasado indígena, que vamos a estar viendo constantemente, que se preguntan todos, ¿no? Cómo podemos ver estas obras que nos parecen feas, que nos parecen extrañas, que nos parecen difíciles de descifrar, no entendemos los simbolismos, no entendemos ese concepto que nosotros tenemos de belleza, que se parece más a este, pues, nos impide ver la realidad del arte indígena antiguo, ¿no? Este mismo problema que plantea Gamio, de cómo incorporar ese pasado, no solamente como pasado, como relato histórico, sino como ese pasado, como los objetos que nos legó, cómo incorporarlos a nuestra nueva visualidad y producción cultural, también lo reflexionaron otros intelectuales de la época. En este caso vamos a hablar de Adolfo Vesmo Gard, ¿sí? Adolfo Vesmo Gard fue un hombre que en 1921 trabajaba muy cercanamente a José Vasconcelos, que era en ese momento el ministro de Educación, en 1921 entra José Vasconcelos como ministro de Educación, antes era el rector de la Universidad Nacional. Bueno, Adolfo Vesmo Gard era el encargado del departamento de dibujo, ¿sí? Y Adolfo Vesmo Gard trabajó tanto con Manuel Gamio, cuando era arqueólogo, cuando se dedicaba a la arqueología, como con otro arqueólogo que se llamó, famosísimo, importantísimo, no solamente en México, sino sobre todo en Estados Unidos, de nombre Franz Boas. Franz Boas, un alemán que emigró a Estados Unidos, Manuel Gamio fue discípulo de Franz Boas. Franz Boas es fundamental para la historia de la antropología y una de las cosas principales que él combatió en el siglo XX, sobre todo, fueron los parámetros evolucionistas, los que decían si una raza era superior o una raza era inferior. Franz Boas habló sobre todo de que las culturas y los pueblos debían de medirse no por su raza, ni porque su determinación biológica, sino por su cultura, ¿sí? ¿Cuál era el valor de una civilización? Bueno, hay que buscar los registros culturales que dejó, todas las, digamos, sus creaciones materiales como de pensamiento. En ese momento que todavía estaba en boga el evolucionismo, al contrario, se medían las culturas y los diferentes pueblos por su raza, ¿sí? Entonces, esa manera de medirlos era totalmente inmóvil, dejaba sin oportunidades de subir en la escala de la cultura a ningún pueblo, porque los indígenas americanos, si se consideraban indígenas, digo, inferiores a los blancos europeos, no había manera de cambiar eso, era una cuestión biológica y hasta ahí llegaban. Sin embargo, Franz Boas fue de los… él creó toda una teoría antropológica que se llama el relativismo cultural, él dijo, no, las culturas se miden por su producción cultural, ¿sí? Entonces, eso impactó muchísimo, sobre todo a Manuel Gamio, pero también a toda la gente que estuvo a su alrededor, Franz Boas vino a trabajar a México, él trabajó en una escuela de arqueología que había fundado, se había fundado en el Peor Firiato, trabajó en el Valle de México y Adolfo Vez lo que hizo fue hacer dibujos de los encuentros arqueológicos que tenía Franz Boas. Entonces, estos tepalcates que están aquí, que son de cerámica prehispánica, tenían una serie de diseños, por ahí se ven en algunos, una serie de diseños geométricos y en fin, de diferente tipo. Bueno, Adolfo Vezmogar, Adolfo Vezmogar lo que hizo fue dibujar estos pedacitos de cerámica con sus diseños, ¿sí? Aquí se ven, es un ejemplo de una de las páginas de este libro. Bueno, pues Adolfo Vezmogar, cuando lo contratan como jefe del departamento de dibujo, él tenía ya toda una teoría, también como gamio, acerca de la importancia de incorporar lo indígena a la cultura nacional. Es importante que en este momento ya podemos ver cómo esa idea del pasado indígena en el pasado que tenía el Peor Firiato, está cambiando, ya no es el pasado el que se queda en el pasado, sino es un pasado que se quiere traer al presente, que se quiere incorporar a la producción cultural, que se quiere incorporar incluso a la producción artística, y que están viendo diferentes creadores culturales, la manera de integrarlo, ¿sí? Ya sea como lenguaje artístico, ya sea como un tema filosófico, o sea, como ese pasado que está en el pasado, podemos darle una continuidad hacia el presente. Esa es la pregunta del nacionalismo moderno y sobre todo del periodo postrevolucionario. Entonces, lo que se le ocurrió a Adolfo Vezmogar fue crear un método de dibujo, un método que es bastante famoso todavía, todavía, que fue creado en 1921, y se llama el método de dibujo Vezmogar. Vezmogar lo que hizo fue, todos estos diseños de la cerámica, los digamos que creó un catálogo, un catálogo o una gramática, se llama también una gramática de signos, de signos que él encontró en la cerámica, y los agrupó y generó los siete signos primarios de la gramática del método de dibujo Vezmogar. Aquí está la línea, el zigzag, el círculo, el medio círculo, la línea ondulante, una S y una espiral. Y con estos, como pueden ver, pues se pueden hacer un montón de variaciones. Bueno, el método de dibujo Vezmogar es un libro que se publicó en 1923 y que sirvió como manual, porque el método de dibujo Vezmogar se le enseñó a los maestros de primaria de la Ciudad de México, y esos maestros de primaria enseñaban el método a los niños de primaria. Entonces, les enseñaban a dibujar a partir de esta gramática de siete signos, que eran abstracciones, o eran síntesis, digamos, de los diseños de la cerámica prehispánica. Entonces, se fijan cómo dicen, vamos a recuperar lo indígena del pasado a través de estos signos primarios y luego se los vamos a enseñar a los niños a dibujar con esos signos. Bueno, Adolfo Vezmogar tuvo, para apoyarlo, una serie de artistas que ahora conocemos bastante bien y que fueron maestros de dibujo, por ejemplo, Rufino Tamayo, por ejemplo, Julio Castellanos, Abraham Ángel, Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, también fue maestro de las brigadas de dibujo de Adolfo Vezmogar. Y fíjense cómo con los signos que acabamos de ver, los siete signos primarios, hacían dibujos que no tienen absolutamente nada que ver con la cerámica prehispánica, pero que sin embargo, el signo básico viene como una síntesis, una abstracción de un diseño de cerámica. Y en el libro de Adolfo Vezmogar, que es un libro realmente muy interesante porque tiene muchos planteamientos teóricos, dice, nosotros vamos a hacer dibujos que parecen más, se van integrando más a una estética de arte popular, porque en ese momento, también es en la década de los 20, es cuando hay una revaloración del arte popular. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de una exposición que se hizo en 1921, que la hizo el doctor Atle, Gerardo Murillo, de arte popular, en donde se decía que lo popular era un recipiente del alma del pueblo. Bueno, Adolfo Vezmogar también coincide con esos planteamientos de que en el arte popular y en los diseños del arte popular o de artesanales, ahí se resguarda no solamente el espíritu popular, sino también el pasado de México, porque esos diseños vienen como acumulándose a través de los siglos y van formando, digamos, nuevos diseños o diseños que se decantan en objetos de uso diario, cotidiano, pero que nosotros denominamos artesanía. Entonces, estos dibujos que están aquí y que están hechos con los signos de la gramática de Adolfo Vezmogar, si se fijan, vamos a identificar algunos para… aquí está el círculo, aquí está… vamos a ver dónde más… la línea ondulada está por aquí, tenía algunas reglas, por ejemplo, decía no se pueden cruzar, no se le puede dar sentido de tridimensionalidad, o sea, no buscar el volumen, sino más bien son dibujos planos, vean acá, todo esto, la línea ondulante otra vez acá, la línea recta, vamos a ver más por acá… Sí. del Valle de México, solamente del Valle de México, es más, te puedo decir, estaban en Iztapalapa haciendo sus excavaciones, no sé exactamente en qué sitio, eso lo podemos buscar después, pero era el Valle de México. Ahora, lo interesante es que después Vezmogar se olvidaba de la cerámica prehispánica, y lo que él buscaba era una estética más de un tipo muy particular de artesanía, la que tiene que ver más con este… una artesanía más como del occidente de México, más como de los estados de Michoacán, de Jalisco, iba, digamos, como derivando hacia ese tipo de diseños florales, florales, de fauna también, y como este es de Abraham Ángel, que es uno de los maestros de este método, pero que también fue un artista importante, pero si se fijan en estos, son como, tienen un sentido ingenuo por un lado y por el otro lado, muy reconocibles en estos, por ejemplo, piensen en una cajita de Olinalá, de Guerrero, o estas bateas donde están las flores, sí, vamos a ver algunos ejemplos que también se hicieron de eso, y como la gramática parte de un planteamiento de recuperación de lo prehispánico, se genera una especie como de síntesis del pasado y del presente, del alma, del pueblo y de su pasado histórico. Entonces, tiene un fondo ideológico muy importante y visualmente, pues nos remite sobre todo a una estética muy de un diseño popular de estas zonas que les acabo de comentar, de la zona de Jalisco, de Olinalá está en Guerrero, pero de zona de Michoacán también. Y otra cosa interesante es que promueve también un poco visiones un poquito fantásticas, no necesariamente representativas de un paisaje o algo o con un sentido como más realista, sino un poco deja la creatividad y la imaginación, no había, fuera de las reglas de no cruzar y de no tener ciertas, digamos, pues ciertos cosas como muy técnicas del dibujo, la verdad no se impone el tema ni se impone nada más, sino la idea era que los niños, que eran niños de primaria, fueran desarrollando su imaginación a partir de esta gramática. Y estas son obras que se hicieron, bueno, esta, por ejemplo, es justamente de este tipo de planteamiento, esta también, es más como de Tonalá, de Jalisco, son obras que a nosotros, a nuestros ojos nos parecen más, bueno, son más de una producción pues que incorpora los elementos que llegaron durante el virreinato, más de, por ejemplo, la cerámica oriental, sí, pero a los ojos de la década, de estos personajes de la década de los 20, esto tenía mucho de indígena, les parece que tiene una raíz indígena muy evidente para ellos, para nosotros ya no es tan evidente y de hecho, bueno, una vez revisando todos los estudios que se hacen de este tipo de trabajo, pues sabemos que la participación de lo propiamente indígena de la antigüedad pues se ha perdido mucho en este tipo de trabajos, quizá en otros, en otras máscaras o en otro tipo de trabajo se encontre más un rastro de la antigüedad indígena, en esto no, sí, y sin embargo para la ideología de Adolfo Vesmogar y que él era un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, esto era indígena y popular, no, y por lo tanto se creaba una síntesis. Ahora, este tipo de estética que tiene que ver también con un movimiento europeo que se llama Arts and Crafts, sí, que es de finales del siglo XIX y que sobre todo tiene sus exponentes en Inglaterra. Hay un, pues uno, dos personajes ahí, no voy a hablar de esa historia porque tenemos mucho que decir sobre México, pero está, por ejemplo, William Morris y John Roskind, son dos ingleses que desarrollan un movimiento también de recuperación de lo artesanal y del trabajo como gremial en Inglaterra y tiene este sentido pues como de una vuelta a lo preindustrial, sí, ustedes saben que en Inglaterra, bueno, pues tiene un desarrollo industrial importante y en México se está dando justamente el desarrollo de una modernidad, todavía no hay un despegue industrial, pero ya se está creciendo la Ciudad de México, o sea, la modernidad ya tiene este sentido pues como de mayor crecimiento urbano y de mayor crecimiento de ciertos sectores como los obreros y lo artesanal da un sentido preindustrial, precapitalista, como más apegado a la naturaleza humana, sí, eso mismo, esos mismos planteamientos están en Inglaterra en el movimiento Arts and Crafts, justamente unos años antes que esté sucediendo esto aquí. Estas son portadas de la revista El Maestro, aquí ven, por ejemplo, bueno, otra vez la estética modernista, esta de sensualidad y de elegancia y estilización de la forma, vean cómo se hace todo esto, esto es modernismo, pero al mismo tiempo ya está recuperando, bueno, un poco, una estética un poquito neocolonial, de estas, recuperar elementos del virreinato y también al mismo tiempo está planteando la decoración como un elemento, lo decorativo, como un elemento propiamente del arte mexicano, vean cómo estas revistas que son pues contemporáneas, empiezan a mezclarse todos estos elementos y por este lado vemos una recuperación de las grecas, de la arquitectura o de los relieves prehispánicos con una estilización también, estas grecas que están aquí, vean cómo todo esto que es estilizar lo prehispánico para darle un sentido más occidental y por lo tanto más asimilable, aún no se llega en este momento al principio de la década de los 20's a considerar que esculturas como la Coyoxauti, como la Coatlicue y como otros ejemplos del arte prehispánico que son más digamos de una expresión más dramática, no se les considera modelos artísticos, todavía no, ni se les considera por supuesto dentro de un parámetro de belleza, porque todavía predomina en este momento una concepción más occidental y más clásica de lo que se considera bello, pero vean ya cómo desde la gráfica se empiezan a haber estos cambios. Ahora, vamos a entrar a un tema que es bien importante en la valoración de lo prehispánico y que tiene directamente de una vanguardia europea, se llama este, es un movimiento que se llamó el clasicismo vanguardista. Ahora, primero vale la pena recordar que muchos de los artistas mexicanos que crearon el arte de la posrevolución, por ejemplo Diego Rivera, por ejemplo David Alfaro Siqueiros, por ejemplo Carlos Mérida, por ejemplo el propio Adolfo Vesmogart que estuvo en Alemania, por ejemplo Roberto Montenegro, se encontraron a principios del siglo, incluso durante las décadas revolucionarias, durante la década revolucionaria, becados en Europa, ¿sí? Diego Rivera vivía en Francia, ahí también vivía Ángel Zárraga, Roberto Montenegro estuvo en España, Vesmogart estaba en Alemania, Manuel Rodríguez Lozano también estaba en Francia, o sea, muchos de los artistas que crearon esta modernidad revolucionaria mexicana o el renacimiento artístico mexicano estaban estudiando en Europa y estuvieron, vivieron de cerca, incluso participaron de la vanguardia artística europea. Ahora, esta vanguardia es muy particular de una cierta época porque se da más o menos antes de la Primera Guerra Mundial y termina antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es una vanguardia que se ha visto en algunas veces como una vanguardia conservadora porque tiene precisamente esta cualidad clásica, ¿sí? Es un clasicismo, se le ha llamado también a este movimiento vanguardista como una… se le denomina también vuelta al orden, es decir, en Europa en 1900, a principios, antes de que lleguen a 1910, ya se había desarrollado el cubismo, ya estaba pintando Kandinsky, pintura abstracta, ya estaban otros movimientos más de ruptura como el fobismo, rompiendo con los cánones academicistas, ya habían roto con la perspectiva del renacimiento, esta pos de Giorgio de Quirico, Mario Cironi y este artista que es catalán que se llama Enric Casanova. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de haber roto así en mil pedazos las convenciones artísticas occidentales academicistas, a partir del cubismo y de otro tipo de rupturas, se vuelve de nuevo a lo clásico? Bueno, hay historiadores del arte que coinciden, la mayoría coinciden en que esta vuelta al orden tiene que ver con la guerra, tiene que ver con que en Europa había tal inestabilidad política y social que había una necesidad de encontrar un lugar seguro, que había una necesidad de estos artistas de pues de recuperar un espacio de equilibrio, de armonía, de solidez, de volver a lo esencial, digamos, y a las formas aprendidas de la tradición para no caer en esta inestabilidad que provocaba la guerra, ¿sí? Y este movimiento de clasicismo tuvo diferentes focos regionales, eso es interesante, uno fue en Italia, otro fue en Francia y otro fue en Cataluña, en España, ¿sí? Y fue en esos lugares donde estaban precisamente David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, entonces, estos y artistas fundamentales participaron de ellos, estos que les estoy enseñando aquí y Pablo Picasso fue el principal, ¿sí? Entonces, vean, como Pablo Picasso después de hacer cubismo que rompe con muchos paradigmas, vuelve al clasicismo, ¿qué es lo particular del clasicismo? Bueno, el volumen para empezar, fíjense el volumen, el volumen de la jarra, el volumen de los cuerpos, ¿sí? Esta sensación de serenidad, de armonía, de estabilidad, se ve en todas estas pinturas del clasicismo vanguardista, hay masividad en los cuerpos, hay peso, ¿sí? No están volando ni son como en el cubismo formas que no se pueden agarrar o formas que inquietan por los diferentes puntos de vista, son formas muy estables, les voy a regresar la anterior, fíjense en la escultura sobre todo, otra de las características, la geometría forma parte de la estructura de los cuerpos, ¿sí? Conos, cilindros, esferas, ¿sí? Cubos, la geometría es, digamos, la estructura que sostiene la representación, ya sea escultura o pintura. Además, hay síntesis, en lugar de detenerse en los detalles y en el, digamos, en la minuciosidad de la representación realista, se busca la síntesis, entre menos elementos, mejor, vean como aquí incluso Mario Cironi incluye una escultura clásica. Cada uno de estos focos regionales del clasicismo tiene un nombre, en Cataluña se llama Nuscentis, en Italia se llama el Novecento y en Francia el Nuscentismo o algo así también, parecido al catalán. Entonces, en España cada uno de estos lugares voltea a ver su propio pasado clásico, digamos, en España, en esta zona de Cataluña y casi llegando a Andalucía, ven el arte ibérico de los antiguos pobladores de esa zona de la península, en Italia, pues por supuesto ven el pasado grecorromano y los franceses ven también el pasado grecorromano y el propio neoclasicismo francés. Entonces, es interesante como después de dinamitar, digamos, que los cánones artísticos occidentales de pronto regresan al clasicismo, que es un lugar seguro, que es un lugar además en donde se empieza a hablar de que lo clásico no es nada más la forma, lo que se ve por fuera, sino lo clásico involucra lo esencial, lo básico, lo básico en un sentido tanto formal, de formas geométricas y estructuradas, como lo básico que puede, a lo que puede llegar, digamos, la representación, la síntesis máxima, ¿sí? Pero, como ven, siempre buscando y privilegiando el volumen, el volumen en todo. Ahora, otro de los antecedentes importantes del clasicismo es por supuesto, pues Paul Cezanne, como ellos le llamaban el padre Cezanne, ¿sí? Porque Paul Cezanne pues es el que dice que él no ve manzanas, él ve esferas, ¿sí? Él no ve lo que la realidad le muestra, sino que él encuentra la geometría estructurando la realidad, ¿sí? Y otro de los postulados de Paul Cezanne es eliminar la perspectiva renacentista, que es esta perspectiva como si nos asomáramos y viéramos un cuarto lleno de cosas, ¿sí? Pierde toda perspectiva, pero la crea, crea la profundidad a partir de pinceladas, son muy evidentes las pinceladas en los cuadros de Cezanne, porque él va creando que tu mirada vaya al fondo a través de las pinceladas y crea textura y crea volumen. Ahora, un ferviente admirador de Paul Cezanne fue Diego Rivera, ¿sí? Les traje justo estas obras porque quería que vieran cómo estudió Diego Rivera a Paul Cezanne, ¿sí? Aquí está el volumen, pero también vean la fecha, coincide plenamente con el clasicismo vanguardista, tanto de Picasso como de otros artistas que están en ese momento regresando al mundo clásico, no es una vuelta al pasado como tal, porque no es propiamente clasicismo a la antigua, sino es un clasicismo moderno, porque procuran ser sintéticos, entonces aquí están las manzanas de Diego Rivera, aquí está este paisaje, vean cómo aunque estamos en una diapositiva, en un auditorio así, se pueden ver incluso así las pinceladas, ¿sí? ¿los pueden ver? Se ve aquí estos cambios de luz y de sombra, nos van generando volúmenes y nos van generando una sensación de profundidad. Diego, David Alfaro Siqueiros también fue un convertido al clasicismo vanguardista, aquí está una obra de Siqueiros de 1919 en donde vemos muy claramente cómo usa la geometría para estructurar la representación. Ahora, aquí lo importante es que ellos, tanto Rivera como Siqueiros, participan en esta revista de Barcelona de 1921 que se llamó Vida Americana y ahí escribieron un manifiesto, lo escribió David Alfaro Siqueiros pero luego reconoció que le ayudó Rivera. Este manifiesto que se llamó Tres Ramamientos de Orientación Actual a los Pintores y Escultores de la Nueva Generación Americana, precisamente lo que dice es hay que volver a los valores desaparecidos del clasicismo, claro, volvamos a los antiguos en su base constructiva y cuando él dice los antiguos es regresar en Europa a los antiguos grecolatinos pero en América él dice volvamos a los, veamos a nuestros pintores y escultores mayas, aztecas, incas, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que él ve, Diego Rivera como Siqueiros ven en el pasado prehispánico como valores constructivos, incluso como un clasicismo americano? Las grandes masas primarias, cubos, conos, esferas, cilindros, pirámides, el esqueleto de toda arquitectura plástica, vamos a ser pintores con un espíritu constructivo y dejar de tener un espíritu decorativo, se fijan cómo ellos en su experiencia europea encuentran algo que se está recuperando como digamos una base geométrica, además piensen que esto es una respuesta al impresionismo, el impresionismo que es todo óptico y superficial, ahora ellos quieren volumen y masa dentro de la obra pictórica, ellos también crean digamos su propio clasicismo regional en América viendo a sus propios clásicos que son lo que se llaman las artes mayores prehispánicas, la arquitectura y la escultura, no cambia, ahí está, así, estos son los primeros, no le puse la fecha pero son de 24, son los primeros murales que pintó David Alfaro Siqueiros en la Escuela Nacional Preparatoria, fíjense cómo son volumen, volumen, vuelve al cilindro, crea esta ilusión óptica con estas rayas y con esto crea volumen, se fijan cómo parecería, es pintura sobre un muro, es un fresco, parecería que está como trabajado la superficie para crear una escultura, eso es justamente son los postulados del clasicismo vanguardista que se dio en Europa entre 1914 y hacia 1926 más o menos y de los cuales un principal, principalísimo exponente fue Pablo Picasso, ahora en México Siqueiros y Rivera trajeron eso y lo recuperaron las creaciones del México antiguo justamente para denominarlas por un lado clásicas y por el otro lado usarlos como modelos de este nuevo postulado vanguardista de volver a las raíces, entonces les traje justamente estas porque es donde más se aprecia el trabajo o la intención de Siqueiros de encontrar el volumen y la masa, estos son pues ya son pintura de caballete, ya son de la década de las 30 pero vean cómo Siqueiros le interesa, Siqueiros no fue un pintor indigenista en donde recuperaba los mitos y leyendas y el pasado indígena como lo fue Diego Rivera pero en la base de su pintura de su lenguaje plástico estaba este postulado que él mismo hizo en un manifiesto de 1921 acerca de que los valores plásticos eran una especie de clasicismo y él tenía como punto de referencia el pasado prehispánico aunque su aprendizaje se dio en Europa sobre todo en Cataluña hay estudios donde demuestran la cercanía de Siqueiros con todo este grupo de pintores catalanes y de algunos latinoamericanos que estaban en ese momento ahí como en el uruguayo Joaquín Torres García pero aquí bueno lo que me importa que ustedes reconozcan muy claramente es el volumen como es pintura pero parece escultura y eso es algo que Rivera también va a trabajar y Rivera va a crear su digamos con su propuesta de un arte nacional pues se finca en ese clasicismo en ese clasicismo mexicano podemos decir pero que tiene pues todo un aprendizaje de lo que vivió en Europa les traje este mural porque justo es aquí donde se es el primer mural que pinta Diego Rivera en México en 1923 y donde vemos vean como él un poco por su aprendizaje del cubismo logra abrir el espacio un muro es un espacio bidimensional o sea no hay manera de abrirlo hacia atrás pero visualmente se puede abrir a través pues de este tipo de recursos como hacer un zigzag hacia atrás y otra vez el volumen el volumen como crea masa crea pues sí crea abre el espacio logra abrir el espacio vean como Diego Rivera hace énfasis en el peso de las figuras y es un clasicismo que además está a la vista son alegorías tienen incluso ropa clásica como de estas especies de ropajes amplios y también tiene unos ciertos personajes más mexicanos pero también esto nos recuerda que Diego Rivera pasó por Italia antes de regresar a México Diego Rivera llegó a España después se fue a Francia después estuvo en Bélgica regresó a España y al final antes de regresar a México que lo manda a llamar José Vasconcelos pasa por Italia y en Italia pues ve toda por un lado pintura bizantina vean los dorados mosaico bizantino ve pero también ve pintura renacentista ¿sí? entonces Diego Rivera viene con todo este bueno pensamiento muy moderno porque él mismo fue cubista pero tuvo una vuelta al clasicismo tuvo un estudio de Cezanne profundo y después buscó darle un sentido nacional a sus postulados modernistas y hablaba y fue cuando empezó precisamente su colección de arte prehispánico y cuando se enamoró digamos del México de la antigüedad indígena y ese mismo planteamiento aquí les traje Aristide Mayol que es uno pues famosísimo también del clasicismo vanguardista francés vean otra vez trabajó de volúmenes estructura geométrica interna ¿sí? y como Diego Rivera no es que copie a Mayol no quiero decir eso sino que tiene esta misma intencionalidad de darle a sus figuras el sentido del volumen de la geometría y de la simplicidad pero no de una simplicidad digamos vacía sino de una simplicidad que procura mostrarse como esencial ¿sí? una simplicidad sintética una simplicidad que vaya a lo que la forma misma quitarse de encima todo lo superfluo y quedarse con lo esencial ¿sí? ese es un postulado muy vanguardista y que Diego Rivera pues sobre todo impone a sus representaciones de lo mexicano por eso las obras de Diego Rivera se proponen como un clásico mexicano porque realmente sí es un clásico ¿sí? o sea sí busca el clasicismo vean cómo ahora la estatuaria indígena aquí están dos esculturas mexicas este chalchihuitlicue sirven para esta forma compacta cerrada simplificada sintética pura de pura digamos no está llena de elementos secundarios las recupera Diego Rivera para sus formas que también son de una son personajes digamos contemporáneos son visiones más de un México tradicional ¿sí? va creando todo un imaginario de lo tradicional mexicano pero en el fondo digamos estructural de la de la forma representada están nuevamente sus referencias al arte prehispánico al arte estatuario porque aquí es muy importante cuando los artistas modernos mexicanos recuperan a lo prehispánico hay que preguntarnos qué están recuperando es escultura y arquitectura o es relieve o es una referencia al arte indígena a través del arte popular es muy diferente la manera de representar eso entonces bueno aquí vean cómo esta idea de la compactación de la forma es tan vanguardista como nacionalista y se juntan aquí lo importante en México es quizá una cosa que hay que destacar es que en Europa de algún modo ciertas recuperaciones por ejemplo de las máscaras africanas en expresionistas en cubistas en Pablo Picasso mismo no les interesa la cultura africana o sea no se ponen a indagar en la cultura africana y por qué y toda la condición cultural de lo africano no les importa toman las formas de las máscaras por ejemplo del Congo que les que les sirven para sus para sus configuraciones modernas en México esa es una gran diferencia a Diego Rivera que retoma lo indígena si le importa estudiar la cultura indígena del pasado si le importa le interesa darle a su obra una proyección que tenga que ver con lo mitológico con las leyendas que tenga que ver pues con la historia del pasado de México si entonces hay una diferenciación porque aquí si se involucra lo ideológico si se involucra la historia misma no ¿por qué la historia de México se involucra a la historia de los alcatraces pero sobre todo la naturaleza y siempre eso es un postulado del primitivismo que vamos a ver ahorita la integración del cuerpo indígena con la naturaleza y luego va creando pues cada quien tiene sus propias digamos temas Diego Rivera a los alcatraces le funcionan muy bien porque además es un cono tiene muchísima estructura eso es lo que quiero que veamos como con ojos nuevos estas obras que algunas de estas ya se las traje la vez pasada pero la vez pasada solamente hablé de lo ideológico de cómo se crea la idea de origen la idea de raza la idea de cultura ahora vamos a hablar también de lo ideológico pero cómo se cómo el lenguaje artístico participa de toda esta construcción del arte nacional y sobre todo el lenguaje vanguardista bueno aquí está otro ejemplo más no estoy diciendo que este viene de este y son el modelo esta escultura pero pero lo podemos reconocer o sea podemos reconocer que hay unas identidades que son innegables y el propio Diego Rivera que es cuando empieza a desarrollar su colección de arte prehispánico ponía las piezas en frente y se ponía a pintar tomaba las piezas como un modelo no solamente formal sino como un modelo esencial de lo que era su pintura y su práxis artística bueno ahí no sé si lo vean son unos rostros ¿los ven? ¿si los pueden ver? esta es una máscara teotihuacana vean la verdad la capacidad de síntesis de estas máscaras lo esencial lo más sintético incluso son abstractas estas máscaras teotihuacanas por ejemplo sirvieron de ejemplo pues a otros artistas a Frida Kahlo fuera de México a Henry Moore el escultor ¿si? porque había de estos tipos de ejemplos de arte prehispánico en otras partes del mundo en el Museo Británico en el Museo de Estados Unidos ¿si? y por supuesto que Diego Rivera pues le parecía digamos un ejemplo a seguir de síntesis de la forma y de recuperar lo esencial y al mismo tiempo está invocando esa energía pretérita ¿si? e integrándola a su propuesta de arte nacional ¿qué más nacional puede ser que basarte en un modelo de tu edad dorada o edad clásica del propio territorio ¿no? fíjense ahora les traje ah bueno este es un cuadro también Día de las Flores en donde lo traje porque estas máscaras bueno estos rostros como máscaras pues responden precisamente a este tipo de recuperación ¿no? vean las masas volumétricas a esta recuperación de lo antiguo con un sesgo de modernidad con una intención de modernidad y de vanguardismo ahí está Pablo Picasso ahora ¿por qué les trajo este? porque este es un ejemplo de arte ibérico vean el rostro este es la cultura ibérica de Enosuna está ahí entre Andalucía y Cataluña en esa zona están todos estos ejemplos escultóricos que les traje hoy por ejemplo este y este y vean el autorretrato de 1906 de Pablo Picasso él mismo esto no es que lo encontraron los historiadores del arte él mismo lo dijo él decía yo estaba muy impresionado por el arte ibérico de donde yo nací y lo usé para darle modernidad y síntesis formal a mis pinturas y aquí se ve y él dice los señoritas de Avignon vean estos dos rostros le deben más al arte ibérico que al arte africano aunque aquí podemos ver estos rostros como máscaras por supuesto asociados a las máscaras del Congo aquí está otro ejemplo de arte ibérico ¿sí? ahora Diego Rivera por supuesto empapado de este ambiente vanguardista y de un clasicismo vanguardista también encuentra sus propios clásicos y en en su propio pues país y sobre todo a través de ciertas manifestaciones artísticas bueno ciertas manifestaciones por ejemplo las máscaras de Teotihuacán no van a escoger todo por ejemplo no escogen estelas mayas porque son muy abigarradas tienen muchos elementos no tienen esa síntesis que a ellos a sus ojos es la modernidad ¿sí? escogen muy selectivamente lo que van a utilizar como modelo artístico y bueno vamos a ver también como vimos la vez pasada la utilización de lo arqueológico ¿sí? ¿cómo va a integrar lo arqueológico? bueno no sólo a la estatuaria como digamos como como un ejemplo de cómo establecer la estructura interna de la forma ¿sí? como un ejemplo que viene de la vanguardia sino también lo arqueológico como parte del discurso visual ahora en esta imagen que tenemos aquí que son los murales de las escaleras de la CEP vamos a ver sobre todo que se muestra un mundo como paradisiaco aquí ya toca hablar del primitivismo ¿sí? este primitivismo el primitivismo es un marco conceptual es un marco conceptual que en principio se tiene un desarrollo histórico en Europa y que tiene que ver con esta forma en que los europeos ven al otro ¿sí? al otro conquistado al otro colonizado al otro exótico al otro que no es europeo ¿sí? y que tiene que ver con esta justamente esta denominación de que ellos son primitivos y nosotros somos civilizados los primitivos son más cercanos a la naturaleza y nosotros somos más cercanos a la modernidad a la tecnología a la civilización y a los frutos de la civilización mientras que los primitivos son más espirituales tienen una serie de ritos y de mitologías mientras nosotros tenemos religión ¿sí? se fijan cómo hay una diferenciación es esta idea de la otredad vista a través de unos lentes occidentales y de civilización y que fuera de esos parámetros todo lo que queda afuera se denomina primitivo y como es primitivo es más ingenuo es más digamos puede ser incluso más cercano a una animalidad o a un estado como de naturaleza o a una intuición ¿sí? se puede ver desde el lado positivo el lado positivo del primitivo es que es un es más cercano a los instintos humanos y a la naturaleza y a la pureza y a la autenticidad y el lado negativo del primitivismo es ver a los otros como más primitivos en un sentido negativo bárbaros inferiores ¿sí? entonces es una categoría que se usa tanto en un sentido como de recuperación como en un sentido denigratorio y que en Europa por supuesto toda esta élite cultural sobre todo de pues antes y que responde también a las crisis de civilización como las guerras europeas bueno pues empieza a aparecer pues desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX por ejemplo muy muy claros estas expresiones artísticas de lo primitivo pues son otros artistas bueno ahorita se los enseño ahorita regresamos como Paul Gauguin por ejemplo ¿no? que se fue a Tahiti a las islas del Pacífico a encontrar esta relación de perdida entre el ser humano y la naturaleza que él ya veía totalmente pues en una Europa decadente por la civilización veía perdida ya ¿no? vean cómo estas imágenes que recrea Diego Rivera en la escalera de la CEP pues tienen totalmente que ver con este tipo de imaginarios ¿sí? con imaginarios ah no creo que me salte una aquí está con este tipo de imaginarios de Paul Gauguin en Tahiti de Henry Rousseau que por cierto Henry Rousseau es un personaje muy pintoresco de la historia del arte europeo porque él era un autodidacta y Rousseau decía que él había viajado a México nunca viajó a México después se ha demostrado y que todas estas visiones que él presenta es de la selva mexicana ¿sí? entonces fíjense cómo México es un país así como en el imaginario de lo exótico y un pintor pues popular digamos que era Henry Rousseau dijo ¿qué me invento para hablar del exotismo? pues México ¿sí? entonces sus cuadros de hay leones venados así para él es la selva mexicana y bueno y Diego Rivera y vean cómo se alinea perfectamente Diego Rivera con este tipo de representaciones exotistas y primitivistas ¿sí? esto es podemos decir un paraíso perdido es la búsqueda del paraíso terrenal que Europa ha perdido por la decadencia civilizatoria por las guerras por los conflictos políticos por el ascenso de la burguesía y el descenso del proletariado ¿sí? piensen que Europa pues es una zona mucho más industrializada que América y hay pues mucha digamos decepción del desarrollo tecnológico América es un lugar nuevo es un lugar que todavía no tiene ese desarrollo sobre todo países como México y en donde encuentran este lado positivo del primitivismo en donde hay una mayor no solamente cercanía entre el hombre y la naturaleza sino del hombre consigo mismo entonces eso también pues se integra además de esta visión escultórica de vivificar la la arqueología se integra también al discurso del primitivismo o sea el clasicismo de Diego Rivera se integra también tiene no todo hay que distinguir por diferentes momentos se integra a esta a este plano del primitivismo que es un plano pues de la civilización occidental que ve al otro la otredad indígena yo les comenté la sesión pasada la dificultad que tienen digamos todos los intelectuales la clase intelectual y artística pues de ver al otro al indígena que es el indígena en México el otro es el indígena entonces todas las representaciones están mediadas pues por utopías por lenguajes occidentales visuales occidentales por relatos que tienen que ver con la cristiandad hay una enorme dificultad de ver en sí mismos a los indígenas su realidad digamos y en las representaciones artísticas pues participan mucho los lenguajes europeos porque no sólo porque se educaron en Europa una buena parte de su vida Diego Rivera estuvo 14 años en Europa sino porque también pues son hombres modernos y son hombres que tienen un paradigma occidental en la cabeza como los mexicanos después de la conquista del siglo XVI entonces bueno entonces traje tres imágenes muy parecidas todas son evas como eva en el paraíso y bueno estas se las traje porque aquí está esta escultura como en un sentido similar de ritualidad y de estar en la selva y como de espiritualidad que ese es otro elemento que se suma a la ecuación el elemento de la espiritualidad y bueno el cuerpo el cuerpo siempre como un por un medio por el medio del cual se plasma toda esta concepción de lo primitivo y de la cercanía de la naturaleza y no sólo el cuerpo el cuerpo femenino en particular ¿sí? el cuerpo femenino que siempre van a ser pues metáforas de lo intuitivo metáforas de la fertilidad metáforas de la naturaleza y de estas fuerzas un poco irracionales e incontrolables y la mujer en el agua pues siempre va a traer todo un imaginario de lo primitivo ¿sí? y de sensualidad y erotismo también entonces fíjense cómo todos estos elementos se van integrando y lo vamos a ver pues en Picasso en Gauguin en Cezanne en Kirchner si este es un expresionista alemán este es bueno de Cezanne Gauguin Picasso en su etapa todavía clasicista ¿sí? y como tenemos nuestro propio clasicista en Rivera y nuestro propio primitivista también en Rivera y esto va generando no solamente en Rivera él es como el principal porque además él es un líder es un caudillo del arte y va a tener seguidores y vean cómo luego está el baño de Tehuantepec que es el de allá se llaman los cenotes estos morales son como de 1924 cómo estas visiones del ser humano o de las mujeres en la naturaleza van cobrando una representación nacionalista ¿sí? hay una historiadora que es Karen Cordero ella habla de una nacionalización de las vanguardias o sea todo esto que ellos conocieron en Europa lo nacionalizan o lo pasan por el filtro de la nacionalidad y presentan en lugar de unas bañistas taitianas ahora son en Tehuantepec ¿sí? unas mujeres en Tehuantepec o en vez digamos de encontrar como un clásico en greco-latino ahora hay un clásico azteca ¿sí? entonces se van digamos pues integrando los niveles de percepción y de creación se van integrando aquí están otros ejemplos bueno este ya es de los años cincuenta pero para que vean como ya una continuidad en los temas ¿sí? esta es una pintura de caballete esta es una pintura de caballete y encontramos nuevamente los mismos elementos esta sensación como de inocencia ingenuidad integración con la naturaleza fertilidad cercanía paraíso vemos ahí un paraíso una utopía incluso ¿sí? ese era de Cantinflas no era de sí era de Cantinflas y es muy bonito ese porque tiene dos lados y bueno en fin tiene toda una historia muy interesante ahora este es Fermín Revueltas ¿no? fíjense bueno Fermín Revueltas él estudió en Estados Unidos en el Instituto de Arte de Chicago muy joven jovencísimo ahí tiene no sé veintitantos años era muy joven toda su producción es como que empezó muy joven y tiene este mismo ahora adicionalmente creo que aquí lo que vale la pena ver más del tema otra vez el tema y la visión más como idílica son los colores y la forma que se ponen los colores como zonas como zonas de color realmente fíjense cómo son zonas de color o sea no hay una integración de los colores piensen otra vez traigan a su mente el cuadro de Leandro Isaguirre del suplicio de Cuauhtémoc ¿sí? en donde está realmente todo con un hay un ambiente hay un ambiente que integra los colores aquí son si entrecierran un poquito los ojos van a ver colores ¿sí? esa es otra de las características de la síntesis que se busca en este momento que es el color ¿no? este color también tiene que ver pues con búsquedas vanguardistas europeas y norteamericanas europeas está un artista que se llama Robert Delaunay y otros dentro del cubismo o sea en el cubismo hay diferentes etapas y diferentes momentos y el cubismo también habla de esta posibilidad de mostrar los colores como bloques ¿sí? y eso es lo que vemos ahorita en Fermín Revueltas lo vamos a ver más adelante y lo voy a ir explicando un poquito más este es otra el mural de la alegoría de la Virgen de Guadalupe que está en la Escuela Nacional Preparatoria ¿sí? vean como aquí ya otra vez volumen y color ahora el color en México también va a tener un digamos que una raíz nacional y está en el arte popular ¿sí? así como la idea de lo clásico tiene una relación directa con lo prehispánico y sobre todo con la arquitectura y la escultura así el color tiene una pues una relación también muy directa con el discurso en torno al arte popular en este momento como los colores es una es una de las consignas digamos nacionalistas de cómo México es un país de color ¿sí? lo dicen en diferentes ámbitos y se repite constantemente y en general se refieren al arte popular pero pasa también al arte culto podemos decir y aquí Fermín Revueltas lo que hace es una pues una referencia a lo popular al volumen a los colores y a la espiritualidad por supuesto ahora Diego Rivera por su parte podemos ver en su obra muchísimo de lo clásico ¿sí? siempre podemos encontrar como correlaciones con estatuaria indígena y con toda esta parte de la geometría y de la volumetría que fue tan tan importante para él para afincar su estilo nacional sin embargo él también habla mucho del arte popular y todo el tiempo está alabando pues el trabajo de las de diferentes industrias populares y artesanales habla de las pinturas de pulquerías habla de los exvotos y dice que ese es el verdadero arte de México y hemos bueno podemos nosotros buscar en su obra donde realmente impactó formalmente o artísticamente el arte popular y yo creo mi opinión es que sobre todo tiene que ver con el colorido ¿sí? con este tipo de combinaciones colorísticas que Diego Rivera era muy muy cuidadoso como colorista ¿sí? él otra relación que hay con este primitivismo es con la pintura del renacimiento del primer renacimiento de los años del 480 que se llama ¿sí? que son colores pastel luminosos y que Rivera le gustó mucho cuando viajó a Italia antes de regresarse a México cuando regresa a México él habla del color que vio en los murales por ejemplo de Giotto pero cuando llega a México cambia su discurso y habla del color en el arte popular entonces hay una integración digamos una integración de este interés de él por el color en principio atraído por los murales del 480 italiano y después trasladado este discurso colorístico a hablar del arte popular no como como entre lo popular y lo oculto solo o sea como entre ah no esas son categorías y etiquetas puestas o sea no cambian históricamente para nosotros tenemos una noción diferente de lo que para nosotros es lo popular y lo oculto a lo que sucedía en la década de los 20 en la década de los 20 se trata de borrar esta línea entre lo popular y lo oculto ellos dice Diego Rivera la mayor arte obra del arte mexicano es este les voy a dejar un ejemplo muy claro bueno los ex votos mexicanos si eso incluso hicieron un proyecto otros artistas Gabriel Fernández Ledesma de arte moderno mexicano y tenían una sala de arte infantil otra sala de artesanías otra sala de Diego Rivera otra sala o sea juntaban todo porque querían borrar la frontera entre estas jerarquías artísticas pero eso lo que se tiene que analizar es el discurso nosotros tenemos unas categorías que no deben de aplicarse necesariamente a lo que en ese momento se conceptuaba como arte popular y arte culto o sea arte culto era el académico arte culto era el que tenía esta consagración en los museos el que estaba en una línea de la tradición occidental y que tenía que ver con los estilos y sobre todo un arte pues que tiene que ver con una élite arte popular en ese momento era todo lo que tenía un uso doméstico y que tenía no tenía un valor de mercado como el arte que se producía por ejemplo en la academia y que tenía una relación en ese momento se establecía siempre una relación con un pasado indígena y con un mestizaje de las formas es un problema de estudio interesante ahora Ramón Cano vean como aquí ya después de lo que hemos visto podemos identificar pues un primitivismo tipo ruso pero también podemos ver una intención de destacar el textil mexicano o sea no es un primitivismo como el de Rousseau inventado el de Rousseau es un primitivismo que él creó porque nunca viajó a México ni todas esas historias que dijo es un primitivismo pues de algún modo imaginado el de Ramón Cano es un primitivismo pero con una muy clara recuperación de un textil mexicano en efecto oaxaqueño probablemente y un orgullo que se ve ahí y una dignidad que se ve ahí y una intención de elevarlo como algo artístico no denigrarlo como un arte textil sin un valor sino darle un valor artístico que esa es justamente en ese momento la lucha de los artistas que se entregan a la revaloración del arte popular como Gerardo Murillo Doctoratl como Jorge Enciso como Gabriel Fernández Ledesma los que crean pues digamos una base de discusión acerca de cómo el arte popular no le debe nada al arte moderno y culto son categorías que se están tratando en ese momento de igualar pero obviamente pues hay forcejeos porque hay quienes no creen que esto se deba de este tipo de textiles se les dé un lugar como el arte piensen en toda la historia de la denominación de arte y como la propia hegemonía de la idea de arte fue desplazando otras denominaciones de artes menores o artesanías es una lucha que se da dentro del propio campo de la conceptualización de lo que es arte o Abraham Ángel la India los colores vean otra vez elementos que ya hemos visto esta ingenuidad primitiva esta idea de síntesis estos colores que tienen que ver con otro movimiento de vanguardia europeo que es el fobismo que es el de los usos del color con un sentido emocional o sentimental incluso la psicología del color o sea no importa que las montañas no sean de este color o el rostro de la mujer tiene diferentes colores pero nos da un sentido de emocionalidad las curvas el dibujo muy infantil muy ingenuo pero que habla de este primitivismo muy vanguardista Abraham Ángel fue bueno un artista murió jovencísimo como a los 21 años se murió en 23 a principios de 24 fue un artista que gustó muchísimo sobre todo a los críticos extranjeros que llegaron a conocer su obra era así como un gran descubrimiento ¿por qué? porque tiene todas las características de este primitivismo vanguardista de la primera de las primeras décadas del siglo XX tiene la ingenuidad tiene el color tiene esta cosa emocional muy bien el expresionismo es intuitivo ¿sí? tiene todo digamos que no tiene los vicios de la civilización ni del arte burgués ni de la academia del arte académico ¿no? y cómo bueno como les adelanté hace unos minutos se empiezan a recuperar del pasado pues ejemplos pictóricos que se van adecuando a este nuevo marco referencial de lo primitivo y moderno entre esos están por supuesto los exvotos que son no tienen una intención artística por supuesto no tienen una intención de crear arte o en esta consagración de lo artístico y sin embargo se empiezan a ser coleccionados por una serie de intelectuales de artistas como Diego Rivera como Frida Kahlo y como otros incluso por ejemplo Nelson Rockefeller que empieza él tenía una colección de arte primitivo en donde había arte africano de Oceanía y empieza a incorporar arte mexicano que ver bueno por un lado lo prehispano y por el otro prehispánico y por el otro lado el arte popular y estas manifestaciones más ingenuas que son por ejemplo los exvotos entonces estos digamos estos lentes de lo primitivo empiezan a buscar dentro del del bagaje cultural artístico o plástico de México sus modelos y sus digamos los tesoros nacionales en donde se manifiesta la modernidad antes de pues antes de la modernidad digamos o sea si los artistas mexicanos de esa época constantemente ven como valores del arte prehispánico la síntesis de la forma el volumen la volumetría el trabajo de la masa la la abstracción hasta cierto punto también van a encontrar lo primitivo que es un valor es un valor vanguardista pues en otras manifestaciones como los exvotos como las pinturas de las pulquerías porque en algunos ejemplos de arte popular y los van a usar como sus propios modelos creativos por ejemplo bueno en las escuelas de pintura al aire libre todo esto aunque parece que nos estamos alejando de nuestra raíz del arte prehispánico en realidad en el discurso siempre lo vamos a encontrar presente siempre vamos a ver como cuando se habla de las escuelas de pintura al aire libre que son escuelas de educación artística para niños comenzaron siendo escuelas para profesionales y acabaron en la década de los 20 hacia 1924 eran escuelas exclusivas para artistas profesionales podemos decir y después se abrieron para un público en general y sobre todo para un público infantil y sobre todo privilegiaban la entrada de niños indígenas ¿por qué? porque decían los artistas el niño indígena intuitivamente sabe hacer arte un mejor arte porque es una esencialmente el indígena tiene una capacidad artística que le viene del pasado que está en continuidad con el presente o sea ahí hay una sustancia digamos de artisticidad que llega al presente a través de lo racial que es ser indígena y por eso en las escuelas de pintura al aire libre pues se llaman también así como el arte popular se habla se denomina el arte popular un recipiente donde cabe el alma del pueblo las pinturas que se hacen en las escuelas de pintura al aire libre pues de niños de adolescentes de personas que pocos nombres nos han llegado hasta ahora se habla de la fuerza de la raza de la fuerza de la raza indígena que está ahí manifestada en el arte en un arte que no tiene pues no tiene para nada digamos los pues la estructura ni la estructura ni los lineamientos del arte académico esto no es es arte antiacadémico ellos trabajan con estos niños los artistas fíjense artistas que eran maestros de las escuelas de pintura al aire libre eran Joaquín Clausel Fernando Leal Gabriel Fernández Ledesma estaba también Fermín Revueltas estaba una época Adolfo Ramos Martínez o sea un montón de artistas que lo que ellos querían desarrollar era esta intuición intuición artística que viene desde el pasado indígena y que también lo trató de desarrollar de algún modo Adolfo Vesmogar o sea con su propio método de dibujo que duró un par de años pero que caló hondo porque además el método de dibujo como resultaba tan abstracto hasta cierto punto por el tipo de dibujo que se hacía parece que bueno digamos que permitía una cierta libertad imaginativa aquí era más una representación del entorno inmediato de los niños de sus hermanos de su familia del gallito así como lo inmediato y la vida y bueno y se hablaba de esta fuerza racial que se imprimía en la plástica y al mismo tiempo que había alumnos en las escuelas de es que no creo que se me pase ya va a ser la pausa esta ¿verdad? dos minutos al mismo tiempo que se hablaba de la capacidad de artística que tenían los niños los mismos artistas que habían estudiado en Europa por ejemplo Manuel Rodríguez Lozano Manuel Rodríguez Lozano había estudiado en Europa él había estudiado había convivido mucho con Modigliani conocía a Picasso estaba en Montparnasse en el centro de la vanguardia europea y regresó a México con esta concepción de primitivista y pintaba así él también tuvo su época clasicista pero les traje además como en estas visiones tan como ingenuas y primitivas aparentemente incorpora ciertos elementos por ejemplo este disco que es muy parecido a los de Robert Deloney fíjense este que es uno de los precursores del abstraccionismo europeo bueno en la pintura europea francesa él es un precursor del abstraccionismo y es también un cubista y también él sobre todo el fundamento de su pintura tiene que ver con el dinamismo y con el valor del color como un valor absoluto ya con planteamientos de arte abstracto vean como Manuel Rodríguez Rosano recupera la estética ingenuista de las escuelas de pintura al aire libre porque él también fue maestro Escuela de Pintura al Aire Libre y sin embargo inserta algunos elementos de una modernidad europea pues que son ya sé digo son las estas flores ¿cómo se llaman? coronas fúnebres y tal pero que nos puede referir también quizá a a una experiencia que él también vivió y de y de la cual aprendió mucho Manuel Rodríguez Rosano no era ningún pintor ingenuo ni ningún pintor autodidacta él estudió en la academia él fue a Europa él regresó y pintó así y después pintó como un un hombre muy clásico y fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes entonces él no era un pintor digamos espontáneo como eran los niños de las escuelas de pintura al aire libre y sin embargo recupera este valor del primitivismo como un valor artístico ¿sí? entonces vean cómo en este punto donde bueno vamos a hacer un corte aquí ya tenemos todos estos grandes digamos marcos conceptuales como son el clasicismo el primitivismo y que se van a ir integrando pues con con una ideología propia de este momento que es el nacionalismo como revuelta como Abraham Ángel sí bueno todo un poco sí sí a ver Femir Revueltas murió muy joven pues sí él era más de vida bohemia y pues sí una vida un poco vivía peligrosamente Abraham Ángel se suicidó muy joven por un amorío que tuvo ahí y se desencantó con Manuel él era pareja de Manuel Rodríguez Lozano otro que murió muy joven amado de la cueva en un accidente de motocicleta ¿Cuál? Reyes ¿Cuál? Ah no, no, no este no sé él es un alumno de la escuela de pintura al aire libre y no sé cuál fue su historia fue un era un pintor juvenil que luego ya no sé qué fue de él sí bueno entonces si quieren regresamos en unos minutos para seguir en la segunda parte bueno es que quiero aprovechar quiero aprovechar que tienen esta imagen aquí porque como que a veces este creo que para reconocer para creo que para reconocer realmente como las características de lo que dice en un lenguaje artístico a veces este por ejemplo cuando les enseñé el volumen en el arte en las recuperaciones del arte clásico aquí también creo que algunas cosas no he mostrado de lo que es un pintar ingenuo o un pintar con un sentido primitivista no es por ejemplo vean como aquí se pierde el volumen se fijan que es plano recuerden el volumen que construían los artistas del clasicismo a través de los cuerpos geométricos como parte de la estructura de la imagen fíjense como aquí no hay esa construcción no hay esa construcción interna del cuerpo a partir de la geometría se ve plano ¿sí? se ve plano obviamente se usa mucho la delimitación de las formas con la raya negra esta o sea en lugar de un modelado a partir de la de la pintura se usa delimitar las formas del del cuerpo a partir de rayas ¿no? de rayas negras los labios están delimitados por rayas negras la nariz los ojos cada uno de los dedos la manga ¿sí? esto habla pues de un ingenuismo porque no tiene no tiene un entrenamiento artístico detrás o sea la academia que tiene pues fundó a finales del siglo XVIII pues tiene toda una serie de convenciones para tratar el volumen de relaciones entre los colores de cómo usar los colores de la gestualidad del rostro de las manos etcétera y cuando estamos hablando de una pintura primitivizante o de un ingenuismo pictórico o de una una pintura deliberadamente primitivista vean cómo se pierde todo eso pues que privilegió el canon académico ¿no? que es un lenguaje visual que tiene una larga larga tradición ¿sí? en cambio lo primitivo que se busca hablar como de esta cosa más espontánea y que tiene más que ver con la inmediatez pierde todas esas características justamente ¿sí? para poder hablar de una fuerza expresiva más que de una expresión educada más que de una un trabajo educado y racionalizado se busca dejar liberar digamos la expresión espontánea y como una fuerza ¿sí? estas son pinturas quizá no lo enfatice lo suficiente son pinturas de gente que no tiene experiencia educativa artística son personas que entraron y como pues muchos hacemos vamos a clases de pintura y pues ahí como nos salga y nos gusta y con este sentido mucho más digamos de una persona no educada en el arte ¿no? eso fue lo que por ejemplo Picasso alguna vez dijo quiero aprender a dibujar como niño ¿sí? o sea desaprender todo lo que he aprendido en mis años de experiencia como artista y volver a la pintura inocente ¿sí? y este primitivismo se toma por pintura inocente que todavía no tiene estas complejidades ni estas sofisticaciones de una educación en donde se entiende como una educación que va limitando la creatividad y la espontaneidad del individuo entonces también el primitivismo tiene este sentido liberador por otro lado ¿no? ¿cómo le cambio? ojalá a ver ah sí ok ya ahí está vean como aún cuando Rodríguez Lozano es un pintor él sí se ve que es un pintor con una educación se fijan cómo construye el espacio y usa esta raya negra para pues para delimitar pero vean cómo sí tiene volumen ¿sí? o sea no es es un pintor con una intención primitiva pero no es un pintor ingenuo ni un pintor inocente es un pintor que sí ha tenido todo un entrenamiento académico y artístico conoce todos estos pues nuevas todos estos caminos para la pintura del arte culto integra incluso elementos vanguardistas y sin embargo nosotros nos parece una pintura aparentemente inocente pero no es nada inocente ¿sí? no es como la de sus alumnos de las escuelas de pintura al aire libre que fue un proyecto oficial fue un proyecto que duró casi 10 como 10 años aproximadamente más de 10 años un poquito más de 10 años que empezó con el gobierno de Calles y acabó con el gobierno de Lázaro Cárdenas que era esta idea esta es una idea también de la vanguardia artística y de la utopía del arte que es que el arte puede transformar a las personas y sobre todo si son niños ¿no? puede transformar una sociedad y por eso se ponían esas escuelas que eran gratuitas que eran muy flexibles y muy intentando pues sembrar esta semilla del arte en la población mexicana ahora dentro de este mismo espíritu de recuperación de la antigüedad indígena también tenemos que mencionar a las escuelas de escultura y talla directa estas escuelas de escultura y talla directa forman parte del movimiento de escuelas de pintura al aire libre o sea forman parte del mismo proyecto de educación artística popular las escuelas de escultura y talla directa se fundaron en 1927 su sede era el convento de la merced ahí en la ciudad de méxico y aceptaban obreros como herreros lapidarios albañiles aceptaban aceptaban este tipo de personas adultas con un oficio canteros que tuviera que ver con la escultura con la talla y con la herrería y aceptaban también niños y también algunos escultores profesionales se metieron digamos a este proyecto este es un cartel de Gabriel Fernández Ledesma como ven es un niño obrero un joven obrero que está trabajando directamente sobre la piedra basáltica o una piedra cualquiera justamente el postulado de escultura y talla directa tiene que ver con esta idea de tener la relación directa con el material con la piedra con la madera directa sin intermediaciones de modelado o de vaciado en bronce o de modelado en cera y luego hacer el molde y luego el vaciado o sea todas estas digamos procesos industriales de la escultura en donde la intervención se complica más porque tienes que tener un conocimiento pues mucho más especializado ellos en la escultura en las escuelas de escultura y talla directa ponían la piedra te daban el cincel y el martillo y a trabajar ¿sí? esto habla también de un movimiento en Europa de escultura de talla directa por ejemplo de un artista pues muy de un escultor muy reconocido abstraccionista que es Constantín Brancuzzi ¿sí? Brancuzzi trabajaba tenía esta teoría también de cómo había una relación más directa y más ¿cómo decirlo? más corporal entre el escultor y la pieza si se trabajaba el material directamente o sea buscaban eliminar todo este proceso más elaborado que se ponía entre la persona y la escultura y entonces bueno les hablaban de las cualidades de los materiales de las texturas del sentimiento que emanaban pues los bloques y cómo se iba transformando y realmente creando algo nuevo a partir de las manos del ser humano era una utopía escultórica también y en México por supuesto pues se estableció inmediatamente la correlación entre la talla directa y la escultura prehispánica entonces vean es un proyecto de 27 todavía en 1937 hay exposiciones y otra de las características es que en México sobre todo se privilegia la representación escultórica de animales y personas como se hacía en el pasado prehispánico los modelos son por supuesto la estatuaria y la escultura de diferentes culturas de la antigüedad indígena entonces esta es una foto de bueno de este proyecto oficial ¿sí? de tallado de cantera y los tipos de esculturas que salieron de ahí búhos perritos y como ven tienen todas estas estética más primitiva o primitivizante ¿sí? vean como esta cara que son todas de alumnos de las escuelas se parece mucho a la escultura ibérica que les mostré cuando vimos a Picasso ¿sí? esta síntesis de la forma sin demasiados detalles ni demasiado trabajo muy elaborado la idea es buscar la simplicidad la relación directa con los materiales y la expresión a través de la manualidad de la persona sobre el material porque además en este momento se hablaba en el discurso de estas escuelas decían bueno somos como los gremios medievales ¿sí? donde cada uno de los oficios los herreros los canteros los que trabajan digamos otro tipo de materiales los carpinteros incluso nos dividimos por nuestros oficios y sin embargo hay una solidaridad horizontal no es como en las academias donde hay jerarquías y en donde hay una aristocracia que denomina lo que es arte y lo que no aquí es un sentido como más de solidaridad y fraternidad un artista escultor que destacó mucho en ese momento y que se volvió muy muy famoso sobre todo porque compraron de su obra los Rockefeller en Nueva York y está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York es uno de los principales coleccionistas de la obra de Mardonio Magaña la historia de Mardonio Magaña es interesante porque él era portero de una de las escuelas de pintura al aire libre la de Coyoacán era un portero y era un señor pues ya mayor tendría no sé cuando estaba de portero unos sesenta y tantos años y no era realmente no era artista y él mientras era portero hacía tallas en madera y luego se metió alguna clase por ahí y cuando se abrió la escuela de escultura pues apareció por ahí a tomar algunas clases y se empezó a volver famoso pues justamente por este tipo de esculturas muy de la vida en el campo con esta estética muy bucólica y esta talla vean como la talla en madera deja marcada la huella de la herramienta vean como no es una superficie lisa sino al contrario hay textura hay textura y eso nos genera una sensación como emocional por un lado y una sensación de expresión de la materia que se está expresando el material bueno a Mardonio Magaña digamos que lo descubrió Diego Rivera y para Diego Rivera Mardonio Magaña era el ejemplo pues del la persona del mexicano que tiene una intuición artística importante y que la logra desarrollar ¿sí? todo el discurso de la época es un discurso que valora lo primitivo valora lo primitivo no sólo mexicano ya vimos europeo africano o de Europa de la antigüedad medieval incluso de Oceanía de la Polinesia y Mardonio Magaña se convirtió digamos como en este escultor intuitivo que de pronto se volvió famoso y vendió obra a coleccionistas pues del nivel de los Rockefeller ¿no? y sobre todo con un apoyo de Diego Rivera ahora les traje otros escultores que también trabajaron sobre esta línea de la talla directa sobre el material y específicamente piedra es Guillermo Ruiz que fue el fundador de la Escuela de Pintura al Aire Libre bueno Germán Cueto que fue un escultor importante que también estuvo viviendo en Europa bastantes años y hacía sobre todo máscaras y era un hombre de la vanguardia europea vivió muchos años en Europa con su esposa que se llamaba Lola Cueto que ella hacía algo que ahorita se está recuperando que es que hacía tapices Lola Cueto y este otro muy famoso Ignacio Asunzolo vean cómo en todos ellos podemos reconocer un modelo prehispánico ¿sí? ya sea porque se está compactada la forma o por el tipo de personaje que nos presenta ¿sí? este sentado o por el material ¿sí? el tipo de material que es muy común encontrar en las esculturas del México prehispánico entonces aquí otra vez se están juntando están confluyendo los dos las dos vertientes la vanguardia por un lado el discurso vanguardista de las nuevas aproximaciones a los materiales a los soportes a las formas de trabajo y a una concepción primitivista de cómo el ser humano puede acercarse a su propia naturaleza humana a través del arte y por el otro lado está confluyendo pues la línea nacionalista de recuperación del pasado indígena y darle una actualidad y darle un sentido en la cultura nacional presente ¿sí? entonces eso es importante porque no en todos los países sucedió lo mismo o sea los lugares donde en Europa un centro europeo donde recuperaban lo africano no necesariamente recuperaban la cultura africana o de Oceanía ¿sí? no tenían un sentido de nacionalismo y hay lugares en donde recuperan algunas piezas medievales de la misma región y le dan un sentido pues como de continuidad en México es bien importante porque si se le da un carácter nacionalista aquí está otro que es Carlos Bracho nunca sé por qué le dicen esculturas judías de Carlos Bracho no mencionan los judíos en ningún momento pero no sé es un enigma vean cómo trabajan otra vez la forma cerrada pues tipos indígenas por supuesto las masas geométricas digo con un volumen Carlos Bracho también nosotros representando con el actor creo que no no creo que no porque justo alguien más me preguntó y lo busqué y Carlos este es de Veracruz y el otro Carlos Bracho me parece que es de Michoacán o de no sé sinceramente no estoy segura que no haya relación pero creo que no y bueno ah bueno aquí les metí un pintor de un escultor inglés pero me parece fundamental que no lo podemos no podemos dejar de hablar de él que es Henry Moore Henry Moore es un pintor de un escultor inglés él conoció el arte mexicano en el museo británico de Londres él conoció sobre todo su más famosa interpretación escultórica es la del chacmol maya tolteca de Chichen Itza crea estas figuras reclinadas pero también interpretó máscaras teotihuacanas figuras olmecas un montón sobre todo como de animales y le interesaba las figuras de mezcala que son ahorita las pueden ver aquí en la exposición digo en la exposición permanente de arte prehispánico del museo las figuras de mezcala son súper geométricas dos rayas de ojos y una raya de bocas son extremadamente sintéticas y eso Henry Moore pues un escultor moderno le atraía mucho la síntesis de las formas que lograban a Henry Moore le interesaba pues la arquitectura de la forma la simplicidad vean la simplicidad la posibilidad de asentar los volúmenes de una manera muy simple pero al mismo tiempo compleja por el movimiento que se lograba con esto y al mismo tiempo pues hay una conexión a Henry Moore como a otros escultores y pintores les interesa hay un autor de esta época bueno un poco anterior que es un alemán que se llama Wilhelm Boringer que habla de cómo la abstracción de la naturaleza poco a poco nos va llevando a una abstracción mental y eso deriva en una conexión con lo espiritual y este abstraccionismo que fue bueno Boringer fue un teórico importante un filósofo teórico de la teoría del arte importante para Kandinsky por ejemplo como en la medida en que vamos haciendo más abstracción más abstracción vamos tocando el terreno de lo metafísico de lo espiritual en la medida que vas dejándote de referir al mundo natural comienzas a acceder a otros niveles a otras dimensiones y a Henry Moore también le interesaba ese aspecto entonces va abstrayendo digamos de la forma pero es interesante que él toma las formas prehispánicas es de los pocos si se fijan hasta ahora hemos visto de los pocos que toman como ejemplo el arte maya aunque sea maya tolteca de Chicharitza casi todos ubican sus modelos pictóricos o escultóricos en el Valle de México en el altiplano central pocos realmente se van hacia la zona maya vamos a ver ahorita algunos otros ejemplos y Henry Moore bueno fue muy muy prolífico y tuvo un montón de interpretaciones del Chacmol de territorio de Yucatán ahora les traje esta cuatlicue porque llegó el momento de introducir otro nuevo concepto que es el de expresionismo ya vimos clasicismo ya vimos algo de primitivismo y ahora viene algo que sobre todo se fue desarrollando hacia la década de los 30 y más en la década de los 40 que es la concepción de lo expresivo pero lo expresivo no nada más como lo que hago sino que tiene un sentido que viene como desde la naturaleza humana lo expresivo propiamente humano y que es lo propiamente humano bueno hay filósofos en este momento por suplaje al acuatlicue que toman al acuatlicue que es un monolito bastante terrorífico por el tipo de imágenes que tiene serpientes garras la calavera no tiene cabeza y tiene dos serpientes que salen del cuello y que bueno pues representa a la muerte en la cosmogonía pero también a la vida de algún modo y es una figura mítica o sea toda esta conjugación de la muerte lo mítico el terror que puede provocar su monumentalidad pero y también los elementos que tiene iconográficos en su figura es el momento en que ha madurado esta idea de que la belleza no nada más es lo moral lo moralmente bueno o sea hay una equivalencia en el clasicismo entre lo bello y lo bueno entre la belleza y la virtud entre la belleza y la digamos la integridad es en este momento en los 30 pero sobre todo en los 40 cuando se madura ya esta idea de que la fealdad y la la fealdad de lo prehispánico tiene que ver también con lo humano no con lo con la belleza moral clasicista sino tiene que ver con una belleza existencial americana ¿sí? es un problema complicado no lo vamos a resolver ahorita porque tenemos que ver como varios ejemplos pero uno de los autores que trabaja muy a fondo este concepto es un historiador que se llama Edmundo Gorman Edmundo Gorman publicó en 1940 un ensayo que se llama La fealdad de la fealdad o monstruosidad ¿cómo se llama? si lo he leído mil veces ¿cómo se llama? habla de la fealdad de la monstruosidad y de la belleza ¿sí? y lo que justamente su propósito es decir a nosotros nos han enseñado con los cánones clasicistas que lo bello es la Venus de Milo lo bello es lo que tiene una proporción racional en el cuerpo y lo bello es lo que nosotros podemos entender y lo que se parece lo que es como el cuerpo humano la idea de perfección la idea de armonía el ideal ¿sí? nosotros desde América no ponemos ese tipo de ejemplos en nuestra en nuestro pasado cultural nosotros tenemos esto tenemos a la Coatlicue tenemos a la Coyoshauqui ¿qué vamos a hacer con eso? no podemos negar que esto tiene un cierto tipo de belleza ¿por qué? porque habla de una de una cara de la humanidad que ha sido negada hasta ahorita lo clásico habla de lo racional de lo moral de la bondad de la belleza de lo elevado de lo superior mientras que lo feo y lo horrible habla de esa otra parte del ser humano no es mal no es algo malo al contrario es lo expresivo es lo que tiene que ver con esa complejidad que somos los seres humanos y esa ambivalencia que somos no somos solo buenos morales y perfectos somos realmente seres muy complejos a todos los niveles espirituales filosóficos y tal y esa complejidad esa digamos esa expresión de lo propiamente humano con lo racional y lo irracional sobre todo se expresa en la fealdad en lo terrorífico en lo en lo que nos provoca inquietud entonces dice Edmundo Gorman en 1940 hablando de la Coatlicue dice el humanismo americano se debe fundar sobre este tipo de valores no los valores clásicos recorromanos que solamente reconocen una parte del ser humano la Coatlicue con su fealdad nos habla de otra parte del ser humano de la parte irracional que hasta ahora ha sido negada es interesante que Gorman un historiador escribiera eso en 1940 porque justo unas décadas una década antes más o menos un poquito más de una década antes había habido un movimiento artístico y cultural europeo que hablaba justo de reconocer esa otra parte del ser humano y cuál es ese movimiento esa parte irracional esa parte inconsciente esa parte no iluminada sino más bien oscura de los seres humanos no como en un sentido de maldad sino en un sentido de ambigüedad y un sentido de indeterminación y ese es el surrealismo el surrealismo reconoce que los seres humanos no sólo somos razón y conciencia los seres humanos somos inconsciencia e irracionalidad también entonces esta recuperación de la fealdad de lo prehispánico esta recuperación que pide Gamio en 1916 de comprendamos por qué estas figuras que nos parecen feas son como son O'Gorman le da un sentido cultural no solamente O'Gorman o sea está Samuel Ramos en un camino similar y está José Clemente Orozco también en un sentido muy cercano a esta idea de expresión a través de lo terrible pero no con un sentido de maldad sino con un sentido de reflexión en torno a la condición humana entonces es bien importante cómo cambia la percepción estética de lo prehispánico para construir una filosofía del humanismo americano de cómo son los seres humanos entonces por eso puse al acuático antes de hablar de Orozco porque justamente es uno de los rasgos de que siempre se le reconoce en Orozco que es expresivo que es expresionista y que es tan distinto de Diego Rivera recuerden las imágenes que hemos visto de Diego Rivera pues en donde la forma es cerrada en donde hay una nitidez y una concepción de volumen muy muy clara y hay una un clasicismo que nos parece muy estable y muy armónico en Orozco encontramos algo distinto hay una concepción de clasicismo en Orozco pero tiene que ver más con lo compositivo y sin embargo hay una expresión de la fealdad en Orozco pero no una fealdad vacía sino una fealdad con un sentido hasta filosófico podemos decir vean por ejemplo este jaguar como sus ojos tiene los dos ojos en el mismo plano aquí y este terror que puede infundir no trata de hacer un jaguar bello y por supuesto todos los personajes que están aquí pues son bastante inquietantes pero lo que Orozco busca es la expresión y los críticos este es pasado prehispánico que está en los murales de Dartmouth College en New Hampshire en Estados Unidos al norte de Boston y todos estos vean como usa máscaras un poco a la manera primitivizante pero al mismo tiempo muy moderno porque es muy expresionista o sea vemos mucha emocionalidad ahí pero vean como usa los colores como usa este es Quetzalcóatl como lo propone no con una imagen historicista o histórica acuérdense otra vez me remito al ejemplo que les traje al principio de Cuauhtémoc de Leandro Izaguirre donde hay una reconstrucción muy precisa de lo histórico de como vestidos que se ponían que no sé qué la armadura no Orozco ya prescinde de todos sus elementos se vuelve mucho más abstracto y sintético y cómo usa la fealdad como un recurso de lo expresivo pero de lo expresivo de lo esencial humano Orozco es un pintor que más que un narrador es un es un filósofo o sea hay mucha ambigüedad en sus imágenes pero la expresión que imprime qué es la expresión bueno pues que vemos también los brochazos por acá siempre hay una gestualidad muy marcada incluso aparecen todos máscaras suceden cosas tremendas en los cuadros en los murales y cuadros estos dos son murales que pinta eso busca como despertar esta más que una contemplación agradable busca como provocar ¿sí? y aquí traigo estas obras porque precisamente y las que siguen que ahorita creo que son más directas del tema porque muchos bueno algunos de los críticos en especial un crítico fundamental para la obra de Orozco que fue el crítico guatemalteco Luis Cardoso y Aragón hablaba de Orozco de la fuerza de Orozco una fuerza que le venía del pasado prehispánico o sea Luis Cardoso eso no quiere decir que Orozco así lo viera ni aquí así lo planteara pero Luis Cardoso y Aragón decía la fuerza de Orozco es milenaria la fuerza expresiva viene de la Coatlicue o sea fíjense cómo es una elaboración filosófico cultural y crítica de la obra de Orozco pero tiene que ver con estos nuevos planteamientos que se hacen sobre lo no clásico lo feo lo expresivo lo tremendo el arte tremendo por eso creo que viene mucho al caso en este momento hablar de los Teules que es una serie de los años 40 sí o sea es que si nos ponemos con estas calificaciones si es bonita o fea nos vamos de inmediato a un canon en donde ya ya está superado o sea ya no puedes decir es bella o es fea porque es una apreciación por un lado subjetiva pero basada en un canon clasicista ¿sí? entonces obviamente su valor tiene que ver pues con todo lo simbólico pues que que está plasmado no solo en la piedra sino lo que toda una cosmovisión que le dio un valor que se encarna en la piedra digamos y eso pues también se consideraba en ese momento no tiene que ver nada más la superficie si te parece bella o horrible sino tiene que ver toda la pues digamos que la profundidad cosmónica de la pieza y su valor cultural y eso también es un trabajo de la antropología de Franz Boas y el relativismo cultural de ese tipo de apreciaciones en donde no desechas lo primitivo porque no lo entiendes y te parece feo sino un deseo de recuperar ciertos valores a través de esas imágenes o de esas obras y en este caso bueno Los Teules es una obra que tiene que ver con la conquista es una serie sobre la conquista José Clemente Orozco la pintó ya al final de su vida él murió en 49 y les traje justamente estos tres telas son monumentales son como murales un poco como murales son telas es una pintura que se llama ay ¿cómo se llama? ay no pues ahorita me acuerdo es este con M no es óleo es otra masonite masonite pero es piroxilina sobre masonite sí les traje esto porque bueno por un lado el horror pero es un horror con una intención filosófica hasta cierto punto no habla del pasado necesariamente aunque el tema es la conquista los teules habla de la conquista sino es una reflexión sobre la forma sobre el arte sobre es una alegoría de la guerra y de la violencia no de la violencia del pasado sino de la violencia de todas las épocas e incluso la violencia del presente acaba de pasar acaba de pasar la segunda guerra mundial entonces es toda una reflexión sobre la violencia y la guerra en un momento contemporáneo de Orozco donde se están haciendo esos tipos de reflexiones pero al mismo tiempo es una referencia a un pasaje del pasado de la conquista y al mismo tiempo Orozco aprovecha pues este tipo de formatos y esta piroxilina que es una pintura muy pastosa muy seca muy rápido entonces no siempre queda como la huella del material para hablar de los de lo formal fíjense cómo si recortamos estos pedazos son pinturas pues abstractas de geometría abstracta si Orozco nunca fue un abstraccionista ahora la fecha les digo esto del abstraccionismo porque en Estados Unidos es cuando es justamente el boom de la pintura abstracta norteamericana por ejemplo con artistas como Jackson Pollock como Mark Rodko como Barnett Newman como la esposa de Jackson Pollock que se llama Lily Kastner ¿sí? o sea es el dominio de lo abstracto en Estados Unidos que tiene también sus propias raíces regionales porque tienen que ver pues con el arte nativo norteamericano etcétera pero en México Orozco que no que siempre va a renegar de lo abstracto sin embargo incorpora abstracciones en sus en sus obras ¿sí? vean como este cuerpo fragmentado que bueno es como la antítesis de lo clásico los cuerpos fragmentados pues desafían las visiones del cuerpo integrado del clasicismo y también vean como no hay un espacio definido están como flotando los cuerpos no hay un espacio donde se apoya la masa el volumen y eso también es un desafío al clasicismo encontramos grecas encontramos estas figuraciones geométricas que tienen que ver también con un lenguaje internacional que en ese momento está pues digamos que en boga que es una abstracción que no es una abstracción metafísica como era la de Kandinsky sino es una abstracción que se va que tiene una raíz que tiene que ver con lo mitológico o sea es un tema creo que muy tenemos muy poco tiempo como para desarrollarlo de una manera más amplia pero es interesante que lo traje esto porque por un lado alude a lo expresivo y a la belleza de lo horrible como un material para el arte y cómo funciona como una alegoría de la naturaleza humana o una metáfora de la naturaleza humana y al mismo tiempo tiene un lenguaje abstraccionista que totalmente contemporáneo con la época que está trabajando Orozco entonces me parece interesante justamente para establecer esta relación entre vanguardia recuperación del pasado antiguo y meditaciones que tienen que ver pues con la historia y con la contemporaneidad creo que ahora bueno pues otro indispensable e imprescindible de este tipo de temas pues es Rufino Tamayo Rufino Tamayo este es un autorretrato del 27 que él también desarrolló una colección de arte prehispánico como Diego Rivera más pequeña una colección más pequeña que la de Diego Rivera está en el museo en un museo de arte prehispánico Rufino Tamayo que está en Oaxaca y Rufino Tamayo es un caso muy muy interesante porque él estuvo fíjense todo lo que hizo él fue dibujante del Museo Nacional bueno que ahora es el de Antropología él estuvo en las brigadas del dibujo de Adolfo Vesmogar él estuvo apoyó las escuelas de pintura al aire libre ¿sí? él se fue a Estados Unidos en 1926 y comenzó a tener una pintura primitivizante que pues tenía mucho mucho captó mucha la atención allá y él se denominaba a sí mismo indígena yo soy indígena oaxaqueño decía después cambió el discurso y dijo no yo no soy indígena yo más bien digo que pinto como indígena soy mestizo y no sé qué o sea pero fíjense cómo es un personaje que además no le gustaba toda esta retórica más ideológica de los nacionalismos y recuperar la historia y los grandes relatos y la pintura mural él era un pintor desde un principio fue un pintor más de caballete un pintor más interesado en la plástica y los valores formales y un pintor completamente fascinado por lo mitológico indígena por lo prehispánico y por los valores formales que podía digamos encontrar en el arte popular y en lo en las algunas piezas prehispánicas sobre todo de escultura pero de barro ahorita vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo este que está acá es escultura pero está hecha en barro tiene una calidad muy distinta de la de la piedra no es como la escuela de pintura la escuela de escultura y talla directa donde son masivos sino el barro tiene una condición más ligera y entonces eso es lo que recupera Rufino Tamayo ahora este se las traje porque en este autorretrato sí se pinta como un indígena y eso es algo que él él mencionaba en sus entrevistas cuando estaba en Estados Unidos él triunfó primero en Estados Unidos antes que en México y tuvo muchos problemas y muchas confrontaciones y discrepancias pues con los de la escuela más nacionalista aunque formó parte del grupo en alguna época él era pareja en ese momento de María Izquierda otra pintora bueno vean las fechas 31 y 41 como aquí podemos identificar bueno muchas cosas que ya hemos visto hasta ahora a lo largo de esta tarde que es esta estructura pues muy como escultórica pero al mismo tiempo mete elementos un poco pues que no entendemos bien qué significan como elementos inesperados que eso es como también propio de una vanguardia de la época bueno que es el surrealismo y vean cómo le da una humaniza la escultura un poco como a la manera de Diego Rivera pero totalmente en otro sentido porque él está enfocado a trabajar la forma no el relato no quiere una visión tipo Rousseau primitivista o Gauguin sino que es un primitivismo basado en los valores de la forma vean aquí como parece escultura pero al mismo tiempo parece cuerpo y le da un sentido y como que nos hace concentrarnos realmente en pues en el en el color en la pincelada en el volumen como lo trabaja Rufino Tamayo y en este caso una vuelta a la idea de lo sincrético como lenguaje moderno tiene muchas de estas figuras en la década de los 40 en donde están haciendo ciertas actividades como viendo la luna tocando algo en actividades cotidianas las figuras pero es una manera de recuperar una raíz indígena y antigua pero al mismo tiempo darle un sentido de modernidad a través de poner el énfasis en los valores formales y el color el color lo retoma sobre todo del arte popular de esta pues distinción que se hace de que el arte popular tiene muchos colores también recupera la figura la escultura de la digo la cerámica de las culturas de occidente así eso también lo hizo Diego Rivera mucho Diego Rivera se acuerdan que vimos el mural de Palacio Nacional del Pasillo en donde vemos perritos todo el tiempo y toda su colección que tiene muchísima obra de las culturas de occidente lo recupera bueno también le interesa a Rufino Tamayo que pinta muchos perros ladrando a la luna el perro no sé qué haciendo un montón de cosas pero vean cómo Rufino Tamayo se defendía mucho porque lo atacaban de formalista y lo atacaban de poco nacionalista y él decía no, mi pintura es totalmente indígena yo pinto como un indígena porque recupero lo formal lo esencial lo artístico lo que digamos la sensibilidad más indígena está ahí no las historias y los mitos y los relatos y el pasado histórico ahí no eso no me interesa me interesa la forma y el color sí entonces vean cómo es otra aproximación es una aproximación desde lo formal pero también recuperando lo indígena que forma parte en ese momento pues de un discurso hegemónico nacionalista eso no quiere decir que hay una revaloración de lo indígena en sí sino es una apropiación es una invención con una finalidad nacionalista que es muy diferente ahí está ese cuadro de allá arriba es del Museo de Arte Moderno de Nueva York y bueno otra vez los colores este ya es de 64 nos avanza adelantamos mucho pero porque me parece interesante cómo Rivera digo Tamayo sí fue interesándose cada vez más en lo mitológico este mural que se llama Dualidad que está en el Museo de Antropología pues habla de la confrontación entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca bueno en la figura de la serpiente emplumada y del jaguar y a Tamayo le interesa mucho el espacio y la cuestión cósmica siempre los está como incluyendo en sus cuadros Tamayo es todo un tema todo un tema que digo me parece muy injusto darle poco tiempo pero es muy importante que en este pues esta revisión panorámica que estamos haciendo lo mencionemos sobre todo a partir del color y de lo formal que es lo que a él le interesa y otro imprescindible pues es Carlos Mérida o sea dejé para esta segunda parte todos los que tienen un interés más enfocado a lo formal y uno bueno está Tamayo está Mérida y ahorita vamos a ver más ejemplos de Mérida que me parece muy importante Mérida ha sido un poco olvidado por ahí porque él es guatemalteco y sin embargo hizo mucha obra en México él también estuvo en Europa él también estuvo pues conviviendo con toda esta comunidad de artistas muy vanguardistas multinacionales porque venía con Modigliani etcétera ¿no? y él siempre tuvo esta un poco pues parecido a Tamayo esta intención de de recuperar las visiones de la Guatemala indígena pero desde lo formal y desde una cosa muy muy moderna que es reconocer la bidimensionalidad de la obra o sea la obra está hecha en dos dimensiones para él el espacio y estos postulados academicistas o clasicistas del volumen le parecen ya superados y él vuelve a lo plano a la línea a la síntesis otra vez a la abstracción de la forma se va haciendo cada vez más 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 abstracto hasta que acaba totalmente abstracto pero sin embargo que recupera el color hasta este momento todavía muy figurativo ¿sí? vean como en lugar de darle un sentido folclórico le da un sentido más moderno ¿por qué? porque está trabajando la forma con ese lenguaje de síntesis y cada vez les digo se va volviendo pues más más abstracto ¿no? y él vean bueno aquí un poco con esta ambigüedad entre lo el volumen y lo plano siempre va a tener referencias a lo mitológico maya porque es la zona de donde él vino ¿sí? entonces la creación aquí está el Popol Vuh ¿sí? vean como pues ya es pues color forma abstracción y creo que lo que el punto alto aquí bueno lo que más quiero que se discuta es pues la integración plástica que es un ya hablaron me imagino con la doctora Luis Noel acerca de la integración plástica pero como hay una relación profesional entre Mario Pani el arquitecto y Carlos Mérida el artista y todo el multifamiliar Juárez que tristemente ya está cayó con el temblor del 85 y se destruyó todas estas pues relieves en concreto policromado tienen que ver con mitología prehispánica si habla de las eras de las eras solares habla de Tezcatlipoca de Jecatlipoca en fin todo es mitología indígena pero en abstracción y con una finalidad de integración plástica con la arquitectura si todos estos eran los los clósetes de los edificios todo esto ya dinamitado las esculturas tenía todo esto y tenía este tipo de estética ya fíjense cómo de lo anterior que vimos que era muy orgánico ahora ya es muy geométrico totalmente geométrico y cada vez se va a volver Mérida más geométrico más geométrico más geometrizante y los colores se van volviendo también más menos colorido pues más básico se vuelve miren este es de Talavera Poblán está ahí en Ciudad Universitaria se llama Abstracción Integrada y también tiene que ver con un relato de mitología maya entonces vean ya no podemos reconocer el tema pues ya no podemos decir no hay una narrativa no hay un relato pero Mérida dice esto tiene que ver con el Popol Vuh y no sé qué y no sé cuánto y esta es la leyenda de las eras y esta es una historia de los altos de Chiapas o sea él sí reconoce como fuentes de inspiración lo indígena sobre todo de la zona maya Petén bueno de la zona maya en general ¿no? este es un boceto y sin embargo ya es completamente abstracto bueno y el surrealismo que por supuesto no es tan amplia digamos esta idea bueno aquí no es que Frida Kahlo sea surrealista pero sí saben que hay una pues hay una vena surrealizante totalmente en la obra de Frida Kahlo y ella incluye las máscaras que también es un tópico clásico del surrealismo bueno usan mucho la idea de quiénes somos y entonces nos ponemos máscaras como para ocultar las identidades y formarnos pues una identidad distinta esconder quiénes somos hablar de lo pues no sólo de lo misterioso también y Frida Kahlo aprovechó digamos que aprovechó ella una mujer muy culta la verdad una mujer muy intuitiva y que captaba todo lo que estaba en el ambiente incorporó algunas de sus obras esta pues esta sentido enigmático misterioso y hasta cerrado hermético usando elementos que tienen que ver con lo indígena del pasado por supuesto con la máscara teotihuacana de estos traigo pocos ejemplos pero creo que son este pues muestran como no como como no es un discurso que tenga que ver con lo histórico ni con lo épico ni con lo clásico sino es más hablar de las capas adentro de nosotros a través de usando la máscara y bueno la recuperación de algunos surrealistas como Antonín Arto que llegó a México en 1936 el poeta surrealista que después renegó del surrealismo a partir de figuras indígenas según él totalmente indígenas como María Izquierdo que no era pues ella era de los altos de Jalisco yo no sé qué tan indígena podía ser pero para Antonín Arto fíjense las palabras que usa para hablar de la obra de María Izquierdo dice inspiración verdaderamente india sincera espontánea primitiva inquietante comunicada con las verdaderas fuerzas del alma de la india lleva el drama fíjense como hay toda una caracterización primitiva de lo que es el indígena y Antonín Arto un surrealista que viene a México a buscar las raíces del ser humano auténtico porque está harto de Europa y de la civilización encuentra en María Izquierdo esta expresión de lo indígena y del drama y de la autenticidad fíjense cómo es una apreciación totalmente primitivizante y tiene que ver pues con una mirada occidental europea que busca eso busca eso y Antonín Arto lo encuentra en la obra de María Izquierdo que también hizo pintura surrealista en una etapa ya que conoció a Arto y a otros surrealistas pero no nada más viene esa mirada de Europa el mismo Octavio Paz la define a ella y justamente dice que en ella se sintetiza esta mujer cariñosa grande madre la infección de madre alajada y siempre dispuesta a dar una sí ahora eso lo escribe Octavio Paz después de Ando Antonín Arto entonces por eso puse la fecha porque es cierto es cierto que no es solamente de Europa pero sí los primeros testimonios de este tipo de apreciación vienen de europeos y después en la crítica se desarrolla y Octavio Paz en la década de los 50, 60, 70 y hasta 80 vuelve a repetirlo pero no es una apreciación contemporánea de la obra y de esta como Luis Cardosa y Aragón que habla de Orozco como que toma su fuerza de la Coatlicue es como una es un discurso primitivizante vanguardista correspondiente a esa época en particular a las 30 y 40 ahora les traje esto porque bueno es una curiosidad como hace Rivera el laberinto del Minotauro para la revista Minotauro desde una óptica totalmente pues indigenista entonces vean para todo lo que ya estamos terminando porque los veo cansados este mural es de los 60 de principios de los 60 Leonora Carrington si es una aquí es bien difícil decir el surrealismo porque el surrealismo no es algo que englobe a todos o sea cada quien tiene su propio surrealismo y ese es el caso de Leonora Carrington Leonora Carrington que viene es inglesa pero tiene todo un interés por la mitología celta ella se fue a vivir a San Cristóbal de las ella le encargaron este mural y se fue a vivir a San Cristóbal de las Casas visitó pues una serie de lugares y momentos de ritualidad de tzotziles y celtales y ella hizo pues una interpretación desde su propia inspiración y de sus propios intereses acerca de lo mitológico que ya había tenido muchos cuadros pero que tienen que ver sobre todo con la mitología celta y presentó esto que está bueno está en el museo de antropología está un poco mala imagen entonces no van a ver bien los detalles pero habla de bueno del subsuelo el suelo y el cielo y todas estas visiones muy oníricas y muy mágicas y espirituales pues que otra vez quieren encontrar este valor de lo mítico en la historia no en la historia sino en la humanidad es una valoración de lo que antes se había mencionado como lo primitivo un poco pues que no estaba en el estándar del occidental y la religión sino es justo en la década de los pues yo diría pues treintas cuarentas cuando también hay personajes como un filósofo Ernst Casirer que habla del valor del mito para pensar al ser humano de lo mitológico o por ejemplo Avi Barburg un alemán que también habla de la importancia de lo mitológico y de lo primitivo para reconocer pues etapas de la historia de la humanidad está también bueno Avi Barburg el otro que se llama Riegel otro alemán que habla de lo simbólico y de lo escondido detrás de los símbolos o sea es toda una época en donde la antropología la antropología filosófica se llama la antropología del ser humano la filosofía acerca del ser humano de su vida cotidiana de lo mitológico de lo religioso generan una especie como de de humanismo de humanismo moderno sí y Leonora Carrington está siendo una mujer pues sí reconocida dentro del surrealismo de una línea particular de un surrealismo pues un surrealismo vamos a dejarlo ahí está muy interesada ella por lo mitológico y el mural del mundo maya creo que bueno es interesante verlo por eso y porque es una referencia a lo a lo indígena del pasado y del presente una pregunta ¿por qué el mundo mal? ¿por qué? ¿por qué? porque pues ella se fue a hacer trabajo de campo ahí en San Cristóbal de las Casas con los mayas vivos no los mayas antiguos y se lo pidieron para la sala etnográfica la sección de los mayas de la montaña es más una etnografía más que una visión del pasado eso es algo que no aclaré sí exactamente sí es más una etnografía pero tiene que ver con lo con una como esencia como espiritual también este mural es muy bonito solo que hay que verlo en vivo o en directo porque aparte de que la imagen está pésima tiene figuritas así es muy muy minucioso en su y bueno seguimos sobre la línea de lo formal esto es fotografía traigo unos cuantos ejemplos no vamos a meternos tanto en esto porque creo que se se explican por sí mismas como lo arquitectura pues les da les enseña todo un juego formal que le interesa a los formalistas de la fotografía por supuesto Edward Weston que es el que inició esta línea en México que él llegó a México pues creo que 23 por ahí llegó con Tina Modotti o Joseph Albers que vino en la década de los 30 él Joseph Albers se educó en la Bauhaus esta escuela de arquitectura diseño y arte que se fundó en Alemania en 1919 por un arquitecto Walter Walter Gropius y es más de diseño y lo que llamaríamos ahorita diseño industrial pero son artes aplicadas y Joseph Albers muy importante bueno fue por supuesto fue maestro de la Bauhaus y se fue a Estados Unidos y le interesa la geometría la geometría y viajó mucho a México porque justo se enamoró de la geometría de la arquitectura prehispánica miren qué bonitas cosas hace a partir de sus imágenes de Tenayuca vean cómo va abstrayendo abstrayendo y va volviendo pues geometrías todas estas fotografías tienen sus álbums tomó Tenayuca bueno se inspiró en Tenayuca en Montealbán también hizo una serie de Montealbán eran pues un punto de partida que trabajaba en la geometrización y esta era la obra terminada no esta o estas que les voy a enseñar a continuación por ejemplo no fíjense cómo estas arquitecturas antiguas son traducidas a un lenguaje de geometría moderna sí ya en la década de los 40 muy propias de la estética de la Bauhaus más de diseño este está sobre la línea de un surrealismo disidente es Wolfgang Palen él fue surrealista pero luego se peleó con los surrealistas porque era demasiada poesía y sueño y para él era importante la ciencia y la antropología y la física y así entonces él creó una revista que es muy interesante también la revista DIN que se publicó entre 42 y 44 él se hizo muy amigo de Miguel Covarrubias por ejemplo y tenía otros pues digamos cómplices ahí en su aventura de un surrealismo más científico antropológico y a él lo que interesó no fue tanto la escultura mexicana como el arte nativo norteamericano de la costa del pacífico norte y hacía obra con este tipo de y aparte hablaba de física cuántica o sea él lo que quería era reconciliar el arte con la ciencia y con la antropología y por eso se peleó con Bretón en principio porque le parecía que Bretón era demasiado poético demasiado subconsciente y onírico y él quería una relación más con el pensamiento racional no es una como vuelta a la racionalidad después es en su en su revista también tratan temas de pasado prehispánico sobre todo Miguel Covarrubias pero les traje estas imágenes porque para que vean como como el pasado más antiguo o el pasado más primitivo entre comillas siguió funcionando como fuente de inspiración para el arte ya entrada de los cuarentas e incluso los cincuentas y si bien en el México revolucionario se tomaba como una postura de indigenismo o nacionalismo en realidad tiene un fondo moderno un fondo moderno porque se hizo en otras partes de las metrópoles culturales modernas Francia y luego en Estados Unidos con el expresionismo abstracto Wolfgang Palen fue muy importante para toda la escuela de Nueva York del expresionismo abstracto la revista Dean se produjo en México porque Palen llegó a México con su esposa Eva Sulzer y con otros pero se distribuía en Nueva York entonces tuvo un impacto interesante y también se demandaba Francia es parte de esta digamos de estas ramificaciones del surrealismo que se dieron después del primer surrealismo de los finales de la década de los 20 sí es que esto es como otro tema pero creo que se conecta muy bien con lo que hemos visto hasta ahora y es una abstracción también creo que esta es mi última diapositiva entonces bueno este es un recorrido muy general y panorámico pero si tienen preguntas nos podemos regresar si quieren hacer algún comentario allá no no hasta donde sé la verdad no estoy muy actualizada de ese tema pero sé que la cerraron cerraron ahí la sala de exposición que tenían no sé que sea de la colección Blainstein si va a volver a abrir ahí no sé supe que hubo ahí un pues un conflicto con la universidad y se cerró la sala y sacó su exposición de ahí digo su colección sí algo que quieran volver a ver o comentar sí me voy a quitar los lentes porque ya la luz está pero sí te escucho ¿por qué no se tomaba tanto lo que era el arte maya? ¿por qué solo lo que era del Valle de México? bueno yo tengo mi propia respuesta mi punto de vista es por un lado son artistas que no son mayas y sabes que en eso hay un regionalismo fuerte por el otro hay una yo creo que hay una recuperación sobre todo de lo mexica sobre todo de lo mexica y luego en algún momento del arte de occidente pero sobre todo del altiplano central porque detrás de eso hay una concepción de centralismo cultural y político o sea en 1921 Manuel Gamio que en ese momento todavía se desempeñaba como arqueólogo excavó el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán y se habló de que ese era el lugar más antiguo que había en todo el territorio mexicano y que es más es una especie como de justificación histórica de por qué el poder está concentrado en el altiplano central o sea de por qué el imperio mexica pasa a ser una especie como de antecedente genealógico del Estado mexicano como de un centralismo no solamente político sino también situado en el territorio nacional precisamente de donde se están recuperando ese tipo de expresiones pues de objetos prehispánicos que sobre todo Diego Rivera presenta en los murales él Diego Rivera no lo puse porque se me olvidó la verdad o sea sí las tenía preparadas pero hizo todas unas ilustraciones sobre el Popol Vuh se las iba a traer nada más para que vieran cómo se hizo algo de arte maya pero en realidad Diego Rivera casi hizo dos cosas el Popol Vuh unas ilustraciones sobre el Popol Vuh interesantes bonitas interesantes realmente yo no fíjate que yo le mandé a Silvia un PDF de una exposición que se hizo hace poco bueno un par de años sobre Diego Rivera y Picasso en Bellas Artes ¿se acuerdan de esa exposición? bueno en ese PDF hay un texto más o menos pues interesante breve pero interesante sobre los los ilustraciones del Popol Vuh que son como 24 que fue haciendo a lo largo de empezó en 1931 y fue haciendo nunca logró juntarlas en un libro nunca logró hacer nada con esas ilustraciones porque siempre se frustraron por una u otra razón todos sus planes ¿sí? pero ahora se han recuperado están unas en el Museo de Guanajuato otras están en Estados Unidos otras están por aquí por allá pero para esta exposición juntaron unas cuantas y hay un artículo ahí bonito de Mediana Magaloni sobre las ilustraciones del Popol Vuh y también él ilustró Diego Rivera la tierra del Faisán y del Venado de Medisbolio pero fuera de eso realmente poca atención al arte de los mayas y de Yucatán bueno Mérida por ser guatemalteco y yo creo que tienen que ver con una cuestión política y tienen que ver también con que la síntesis de la forma en términos formales pues se expresa mucho más en una más cataroteotihuacana que en una estela maya o sea toda esta profusión de formas de lo maya de piensen en Copán o en algunos otros lugares donde hay una verdadera así no es como no le gusta tanto al ojo moderno prefieren algo muy casi rayando en lo abstracto como las esculturas de Mezcala en Guerrero que son así un cuadrito con dos rayitos y una boquita o las máscaras teotihuacanas que son súper sintéticas o buscan algo que se adecue más a los cánones modernistas definitivamente creo que tiene que ver con eso bueno con estas dos posibilidades ok aquí hay una pregunta quiero saber si me quedó claro por lo que entiendo cuando empieza esta tendencia primitivista hay pintores que no tienen la menor experiencia y ellos pintan así porque carecen como de una formación academicista los grandes maestros como Rivera o que sí tienen una formación ellos pintan a ese estilo aunque saben aunque son academicistas porque esto les sale del alma o no o lo imitan o cómo está esto nunca lo imitan ni Diego Rivera ni José Clemente Orozco ni ni siquiera que habían ido a la academia que habían estudiado en la academia nunca y de hecho Orozco es uno de los principales críticos de ese estilo sobre todo y totalmente crítico de las escuelas de pintura al aire libre o sea él dice eso no es arte ni de lejos y se me hace una trampa y una burla lo peor Orozco Rivera les echa flores y porras pero él jamás va a pintar de esa forma jamás él es un clásico de principio a fin y hay artistas por ejemplo si queridos ni caso les hace y hay artistas como Frida Kahlo como María Izquierdo María Izquierdo sí fue a la academia sí tuvo un entrenamiento académico pero ella aprovecha un poco esta línea que ella sabe manejar muy bien ella es medio surrealista medio primitivista es muy moderna María Izquierdo y lo hace muy bien pero quien sí aprovecha en un principio este tipo de configuración más primitiva bueno uno es Manuel Rodríguez Lozano totalmente consciente y en total control de eso porque después hace un viraje total a lo clásico y otra es Frida Kahlo Frida Kahlo que ella siempre decía no, yo no estudié no, yo soy autodidacta yo soy sí es muy hábil como artista para dar un ella era realmente buena o sea sí tenía técnica sí la tenía pero le gustaba darle como un sesgo primitivo a su pintura también porque además era apreciado y valorado y no es que sea no lo haga como por para ganar eso era yo creo que es su estilo ese es el estilo de Frida Kahlo ahora ninguno que fuera propiamente académico excepto Manuel Rodríguez Lozano hizo una representación de tipo primitivizante pero sí le alababan a los otros a los que lo hacían muchas gracias que sea que sea no lo haga Gracias.